Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más vídeos. Hola aquí Creepisocas y con un nuevo capítulo sin más que decir comencemos. The Indie Containment Wars. Capítulo 9. La aldea de máquinas. Jack se acerca lentamente al pueblo, a dos todavía en sus brazos. Pod. ¿Algún dato sobre este pueblo? Afirmativo. Esta es una aldea de máquinas no hostiles que se desconectaron de la red. Está dirigida por una forma de vida mecánica llamada Pascal. ¿Ningún hijo hostil? Afirmativo. Ninguno de ellos ha mostrado nunca agresión hacia 2B9S. Ya veo. Análisis. Es posible encontrar piezas para reparar la unidad a 2 de Yorah aquí. Se recomienda establecer una relación armoniosa. Tengo tanto, Pod. Eso me recuerda. ¿Cuáles son las monedas de este mundo? G. Residuos y materiales valiosos. ¿Cómo los gano? Se recomienda intercambiar piezas, materiales, desmontar de formas de vida de máquinas hostiles. Así que solo tengo que ir matando algunas máquinas. Por la afirmativa. TCH. A2 debe ser asquerosamente rico entonces. Jack sonrió. Cuando llegó a la entrada del pueblo, la máquina de guardia se interpuso en su camino. ¿Quién eres tú? No pretendo hacer daño. Solo quiero reparar a mi amiga aquí. Ella está, gravemente dañada. Ella, androide. Tú. ¿Es posible hablar con Pascal? Punto punto punto. Interrogación de apertura. Punto punto punto. Interrogación de cierre. Yo, le diré. Espera, aquí. Sí, seguro. Jack era una persona paciente. Podía esperar unos minutos. Aunque está muy ansioso por esperar en este momento. A2 sigue siendo. Un momento después, una máquina peculiar voló para encontrarse con él usando un jetpack. Oh. Hola. Bienvenido a nuestro pueblo. Soy Pascal. Hola Pascal. Creo que te he visto antes. De la ciudad inundada. Sí, estuve allí para ayudar a 2B9S a destruir esa máquina enloquecida. ¿Qué es lo que necesitas de mí? Bueno, mi amiga está, gravemente dañada por esa batalla. Necesito arreglarla, y escuché que tienes piezas de repuesto. Sí, las piezas de android no abundan aquí, pero creo que tenemos suficientes para repararla. Pascal asintió de inmediato, lo que era extraño para Jack. Oh. Creo que 2B9S preguntaron por ella antes. ¿Ella es A2? ¿Usted la conoce? No directamente, no. Sabemos que se dedica a matar máquinas, y todos entendemos que es bastante peligrosa. Me aseguraré de que no cause problemas. Solo no te acerques a ella descuidadamente. Punto punto punto. ¿Qué ocurre? Hay algo muy, peculiar en ti. Tú, no eres un androide. Parece que las máquinas tienen un mejor ojo en eso. Así es. No soy un androide. Después. Soy un humano. Más o menos. Jack le dio una pequeña sonrisa. Un humano. Exclamó Pascal, pero no demasiado fuerte, o, es maravilloso conocer a un humano real en carne y hueso. Lo mismo. No sabía que las máquinas pudieran ser tan pacíficas y griega. Amistosas. No se garantiza que aquellos que se desconectaron de la red de la máquina se vuelvan hostiles. Nosotros, comenzamos a desarrollar nuestra propia conciencia. Ya veo. Estoy seguro de que tienes muchas preguntas para mí, al igual que todos los que me conocieron últimamente, al parecer. Jack desvió la mirada un segundo antes de continuar, pero primero necesito reparar a dos. Entiendo. Te ayudaremos a repararla. ¿Solo así? ¿Sin cargos ni nada? Supongo que a cambio, ¿te quedarás mucho tiempo? Depende, no he pensado en eso. ¿Tienes habilidades de construcción? De hecho, sí. Trabajé como personal de mantenimiento antes. ¿Manitas? Pascal no reconoció la palabra. Oh, es un tipo de persona que sabe hacer muchas cosas y arreglar cosas. Oh, entonces eso es maravilloso. Necesitamos construir mejores edificios y caminos para el pueblo. Necesitaré herramientas, ¿tienes esas? Se los proporcionaremos, sin duda. Entonces es un trato. Jack sonrió. A2 abrió los ojos, arrancando con un pequeño gemido. Activación confirmada. Unidad A2 activada con éxito. Buenos días, A2. Miró a su alrededor para encontrar un pod viniendo hacia ella. ¿Quién eres tú? Pod 079. Este pod ha sido asignado para apoyar al inspector Jack Cristal del Consejo de la Humanidad. Tarea de apoyo actual. Proteger la unidad A2 de Yora. ¿Dónde está este lugar? ¿Y dónde está Jack? El inspector del Consejo Jack está buscando piezas para reparar la unidad A2. Punto punto punto. A2 miró su cuerpo, que claramente todavía estaba en medio de la reparación y el mantenimiento. Esta es la aldea de las máquinas. Una aldea de máquinas no hostiles que se separaron de la red de máquinas. ¿Máquinas no hostiles? Habló la androide de pelo blanco con un poco de ira, entrecerrando los ojos. Propuesta. La unidad A2 debe abstenerse de agredir. NFCS está desconectado actualmente y las máquinas pacifistas no representan una amenaza para la unidad A2. Como si me importara, A2 trató de levantarse. Propuesta. La unidad A2 debe permanecer inmóvil. Todavía se encuentra actualmente en delicadas reparaciones y mantenimiento. Maldita sea. Maldijo ella. Mirando a su alrededor, estaba en una pequeña habitación construida con madera y paneles de chatarra. Era bastante pequeña, la cama en la que estaba ya ocupaba un tercio de la habitación. Allí había una silla simple y una mesa pequeña, y había una pequeña ventana a su derecha. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? La unidad A2 se puso en modo de suspensión temporal durante cuatro días. La reactivación se confirmó hace diez minutos. Maldito sea ese idiota, arrastrándome a este lugar, de todos los lugares. Análisis. Machine Village puede proporcionar valiosas piezas de mantenimiento y reemplazos. El inspector del consejo ya las necesita para reparar la unidad A2. ¿No es el inspector del consejo? ¿Podría llevarme de vuelta al búnker bajo cualquier disfraz que quiera, no? Razones desconocidas. Hipótesis. El inspector del consejo ya que estaba siendo considerado. ¿Llevarme a un nido de máquinas es considerado? Hubo un ruido distintivo de partes de máquinas moviéndose afuera, cuando la puerta se abrió, y entró una forma de vida mecánica. Los ojos de A2 se inyectaron en sangre, mientras alcanzaba la espada tipo 40 al lado de la cama. Espera. Por favor, espera A2. La máquina retrocedió con las manos en alto en señal de rendición. N-R-G-H-H-H. El androide luchó por salir de la cama, alcanzando las manos de Pod. Por favor espera. No tengo intención de hacerte daño. Sí, claro. Pod. Dispara. Negativo. La unidad A2 no tiene permiso para dar órdenes a este Pod. Este Pod recibió instrucciones de proteger a A2, no de apoyarla. Por favor, A2. Escúchame. No estoy aquí para hacerte daño. La máquina habló con mucha fluidez en comparación con los que había conocido hasta ahora, ella le dará eso, Jack me pidió que trajera los materiales para repararte aquí. Punto punto punto, A2 todavía tenía esa mirada de te voy a hacer pedazos en sus ojos, pero se suavizó un poco. Soy Pascal, líder de este pueblo. Las máquinas aquí no desean nada más que vivir una vida sencilla e inofensiva. No somos ninguna amenaza para ti. ¿Inofensivas? Las máquinas son solo un montón de armas. No piensan. Simplemente matan. Mataron, a muchos de nosotros, y juré hacerles pagar. Yo, entiendo por qué tenías resentimiento hacia nosotros. Las máquinas conectadas a la red de máquinas solo siguen órdenes de matar androides y acabar con la humanidad. Pero, dejamos de recibir órdenes hace mucho tiempo. Tantas de nosotros separados de la red, Y. Encontrar nuevos propósitos. Punto punto punto. Punto, entiendo. Si matarnos salvará tu alma, no te detendré. Punto punto punto. Hubo un largo momento de tenso silencio, pero finalmente, A2 tomó una decisión. Ella bajó lentamente su espada. Con un gruñido, el androide apartó la mirada. TCH. Solo, sal de mi vista. A2, Pascal habló con un dejo de sorpresa, gracias. Estás ayudando a repararme. Por lo tanto, no está bien matarte. Parece que ella lo creía, al menos. Sí. Tan pronto como puedas, por favor recorre nuestra aldea. Te demostrará que no queremos hacer daño. Pascal asintió antes de irse. Dejaré esto aquí. Jack volverá desurgando en el desierto pronto. ¿Desde cuándo es capaz de reparar androides? El inspector del consejo Jack pasó gran parte de su tiempo en el búnker, aprendiendo sobre los cuerpos y el mantenimiento de androide. Pog 079 suministrado. El idiota, A2 se recostó en la cama. Volví a subir de nivel, ya veo. Y ahí está la voz familiar. Tú. Sorprendió a Jack que ella literalmente rebotó con más vigor que al ver una forma de vida mecánica cerca de ella, incluso en su condición, para agarrarlo por el cuello. Vaya. Vaya. Tu cuerpo aún no está completamente reparado. ¿Por qué me trajiste aquí? Tenían los recursos para arreglarte. Sí, pero ¿por qué ellos? ¿Y por qué, arreglarme? Jack la miró fijamente con una mirada en blanco. ¿Por qué no te arreglaría? No importa. Todavía tuviste el descaro de llevarme a un nido de máquinas y esperas que esté de acuerdo con eso. El androide de cabello blanco respondió, claramente enojado. Parecen lo suficientemente amables. Ninguno de ellos mostró ninguna agresión. Y están dispuestos a ayudarme a buscar piezas para repararte. Punto punto punto. Lo siento. Ah. ¿Lo sientes? Acerca de Adán. Punto punto punto. Me alegro de que estés bien. Suspiró, con una pizca de alivio en él. Te apuñalaré si me abrazas. Ah, ya agurrió levemente, es bueno volver a verte por fin. ¿Por qué molestarse? Estoy seguro de que esa perra de Witte te trató bien allí. Yora fue agradable, sí, pero prefiero estar más tiempo en la tierra. Y allí se vuelve sofocante. Prefiero viajar contigo. Estúpido. Bueno, este idiota te está arreglando ahora mismo, así que es mejor que esperes que no me equivoque. Puedo arreglarme solo. Solo siéntate. Ya casi está hecho. Adós gimió, pero ella soltó su cuello y volvió a sentarse en la cama. Pod, ayúdame con el proceso de reparación. Análisis. Jack tiene. Solo hazlo. Afirmativo. El sistema NFCS de la unidad Adós está fuera de línea. Los controles del motor son anormales debido a daños. ¿Algún daño a otras funciones? Negativo. La caja negra está intacta, la temperatura es normal. No se detectó ningún virus en el sistema, no se encontraron daños en las funciones cognitivas ni en los datos de la memoria. Eso es bueno. Jack se agachó y fue a arreglarle las piernas primero, veo que Pascal tiene las partes que le pedí. ¿Confías en esa cosa? Preguntó Adós. Todavía tengo que encontrar una razón para no hacerlo. Son máquinas. Sabemos que las máquinas ya tienen conciencia y pensamientos. Quizás no tan complejas, pero claramente existen. Hubo un largo silencio, el único ruido entre ellos era el sonido de Jack arreglando las partes internas del cuerpo de Adós y la ayuda de Pop para hacerlo. Yo, no puedo perdonarlos. ¿Ellos? ¿Las máquinas? Mataron, a todos. Número 21. Número 16. Número 1, Rose, número 4. ¿Tus amigos? Siguió otro largo silencio, mientras Adós se esforzaba incluso por poner la historia en palabras. Fui parte de los primeros modelos prototipo de Yora. Nos enviaron a destruir el servidor de la máquina en Hawaii. Punto punto punto. Nos reunimos con las fuerzas de resistencia y las ayudamos. Luchamos. Yo luché. Punto punto punto. Todos, murieron. Todos ellos. Mis amigos. Mi escuadrón. Número 4. ¿Qué sucedió? Muchas cosas. El número 1 murió incluso antes de que aterricáramos. Asumí el mando, el número 21 intentó exterminar un virus lógico, solo para infectarse ella misma. El número 16 se quedó atrás para detenerlos. Todos dieron sus vidas por la misión. Todos de ellos. Además de mí. Punto punto punto. Número 4 sobrecargó su caja negra para protegerme. Se suicidó, para que yo, un cobarde que he defraudado a mi equipo, mis amigos, viva. Adós habló con los dientes apretados. M.N. Jack había terminado las reparaciones en sus piernas derechas, ahora cambia a su muslo y cadera izquierdos. ¿Y sabes cuál fue el maldito remate final? Se suponía que no íbamos a tener éxito. ¿What? Se suponía que todos íbamos a morir. Se suponía que mi escuadrón, el escuadrón prototipo, en realidad no lo lograría. ¿La misión? Solo una bonificación adicional. Nos enviaron a morir desde el principio. Ya veo. Jack asintió con una mirada sombría. El objetivo principal de la misión era poder observar y recopilar datos de combate, para poder estudiar y construir modelos futuros. Punto punto punto. Así es. ¿Para ellos? ¿Para las blancas? Éramos solo peones de sacrificio. Un pequeño experimento. Todos nosotros. Número 4. Punto punto punto. Ella dijo que, le di significado a su vida. Al comando no le importamos. No les importó si vivimos o morimos. Nuestras vidas no son nada para ellos. Punto punto punto. Estaba bien siendo experimental. Estoy bien dando mis datos de combate, para que se pudieran producir nuevos modelos. Pero Witei allá arriba, en su fortaleza de mentiras, pensó que éramos poco más que eso. Datos de combate. Quería arrancar su garganta. A2 se afligió, apretando sus manos en puños. Punto punto punto. Aprendí después de mi regreso cuál era el verdadero propósito de Yora. De sus mentiras tontas. Punto punto punto. Recorre ese sentimiento. A2 se rió entre dientes, un dejo de locura en su voz, mi escuadrón murió. ¿Por eso? ¿Por una estúpida mentira? Murieron para que Witei pudiera defender algo que ya no existe. A2. Inmediatamente se volvió contra mí. Iba a ser dado de baja y mis datos serían tomados para el proyecto. Punto punto punto. ¿Para qué fue toda esa lucha entonces? ¿Por qué nos molestamos? ¿Por qué número 4 se molestó en protegerme? Nuestras vidas no tenían sentido. A2 golpeó la ropa de cama, sus ojos brillando de ira. Punto punto punto. Así que corrí. Los modelos prototipos son poderosos. Muy poderosos. Wite no tenía ninguna unidad que pudiera hacerme frente en ese momento, y todavía no lo ha hecho. Punto punto punto. Pensé que debería suicidarme. Desconecte el chip de mi sistema operativo, caiga en un barranco, para que esos cabrones de Yora no obtengan mis datos. No iba a dejar que se quedarán con eso. Pero fui demasiado cobarde. Por eso, entonces e incluso ahora. Punto punto punto. Así que, me juré a mí mismo. Que nunca me detendré. Nunca dejaré de luchar. Lucharé contra cualquier máquina que encuentre, me lanzaré de cabeza al peligro, hasta que algo logre matarme. Así que eso. Me reuniré con ellos. Ya veo. Es por eso que, no me importa si no son hostiles o si son amistosos. Yo, nunca me detendré. Punto punto punto. Jack finalmente la miró, se encontró con esa expresión de dolor y enojo, el dolor en sus ojos, sus labios temblorosos. ¿Qué? Miró hacia otro lado, apartando los ojos, tratando de traer de vuelta esa habitual descaro en su voz. ¿Tú, realmente quieres unirte a ellos? ¿Eh? Solo estoy preguntando. ¿De verdad, de verdad deseas unirte a tus amigos? Se supone que no debo estar vivo. Debería haber muerto allí, junto con ellos. Pero no lo hiciste. Ahora estás vivo. Aún vivo. Tienes razón. Tu equipo fue enviado a morir. Todos ustedes deberían haber muerto. Pero aún están vivos. Y contra todo pronóstico, la misión fue un éxito. ¿La misión? Me importa una mierda. ¿A quién le importa? Fue lo que impulsó a su equipo hacia adelante. Los envió a su desaparición. La misión fue una maldita mentira. Llora es una mentira, y fui creado para nada más que promover esa mentira. Sí. Lo fue. Puedes odiar a Witte, odiar a Llora, odiar a las máquinas por esa mentira. Jacka sintió, su mirada comprensiva, pero, ¿no creas que va en contra de tus amigos buscar la muerte así? ¿Qué? Escupió a dos, sus ojos lo encontraron directamente. Todos dieron sus vidas para que pudieras sobrevivir. Sus esfuerzos son la razón por la que aún vives. Número 4, a dos apretó los dientes. ¿Crees que, tomaron la decisión equivocada? ¿Que salvarte fue un error? ¿Qué parte no lo es? La misión fue un error, yo fui un error, todo llora es un gran error. Aún así, emprendieron ese curso de acción, para que en todas esas mentiras, sobrevivieras. Eso no es cierto, número 2. Estamos todos aquí, elegimos estar aquí, gracias. Por darle sentido, a mi vida, la androide se agarra la cabeza mientras los recuerdos volvieron a aparecer, los recuerdos que a dos quería suprimir durante tanto tiempo. Basta, solo, cállate, cállate, cállate. Punto, 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 ya que esperó en silencio, aún mirándola pacientemente a la cara. Hubo un sonido de goteo. Solo cállate. Tú eras su significado. Querían que sobrevivieras. No que sufrieras. No que expiaras. Querían que sobrevivieras porque te amaban. Eres, tonto de mierda, dije que te callaras, a dos perdió el descaro, ya que también notó sus ojos borrosos, ¿qué sentido tiene sobrevivir solo? Eso lo decides tú, a dos. Estoy seguro de que ellos también querrían eso. Que vivas en su memoria. Vivir para ellos. Vivir su parte también. Punto, punto, punto. Nunca querrían lastimarte. No querrían verte sufrir. Cállate, no actúes como si supieras lo que hay dentro de la cabeza de la gente. Yo no. Admitió Jack, pero no creo que te odien por sobrevivir. Punto, punto, punto. Y estoy seguro de que no tienes que matar todas las máquinas por ellas. Máquinas conectadas a la red. Claro, rómpelas en pedazos, me uniré a ti. Pero dejemos las máquinas pacíficas por ahora. No, no te defiendas, y seguro como el infierno que no podrás matarte. Te odio jodidamente. Lo sé. Rió el humano rubio, soy molesto, descarado, ingenioso y muy difícil de matar. Básicamente imposible de no odiar. Punto, punto, punto. Punto, aún así, mi existencia aquí prueba que algunas personas me amaban. Me cuidaban. Igual que tú. TCH. ¿Tengo que escuchar tu historia ahora? Ahí está el descaro que Jack se perdió. Prometí decirte la mía si me dices la tuya, ¿no? Me preguntaba lo mismo que tú antes. La primera vez que obtuve esta, cosa. Dentro de mí. ¿Eh? Me, salvé de ser el anfitrión de, algo terrible. Algo malvado, que iba a destrozar todo. Un demonio. Por una chica maravillosa. Yo, la amaba. Punto, punto, punto. Pero cuando ella inevitablemente fallece de este mundo, empiezo a preguntarme por qué sigo vivo. El, intento de controlarme, me transformó. Ella salvó mi alma, mi mente. Pero nunca podría volver atrás. Recuperar mi cuerpo. Iba a vivir para siempre, con la capacidad de aprovechar una cantidad casi infinita de poder. Hasta que algo lo suficientemente fuerte pueda matarme. Punto, punto, punto. También deambulé. No puedo suicidarme. También comencé peleas, pero se volvieron aburridas. Todo se volvió aburrido. Empiezo a buscar nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Entonces empiezo a preguntarme qué diablos estaba haciendo. ¿Quién era yo? Incluso ya no lo soy. Estoy desesperadamente, y todavía lo estoy, aferrándome a lo que queda de mi naturaleza humana. El carácter que me define. Punto, punto, punto. También luché cada vez que sucedió. Cuando alguien cercano, querido para mí, inevitablemente se va. Se convierte en meros fragmentos de recuerdos. ¿Por qué sigo viviendo? Tú. Yo, también. A veces deseo un final. Jack suspiró mientras terminaba de trabajar en sus piernas, para cuando se dieron cuenta y me encontraron, apenas me resistí. Incluso cuando ocurrió la brecha de contención, me quedé. Simplemente, sentado allí. Descansando, durmiendo. Dormido a través de la era. Punto, punto, punto. Pero, sonrió, incluso entonces, mi conexión humana se mantuvo. Todavía tenía curiosidad, seguía buscando nuevos conocimientos. Nuevas experiencias. Todavía deseaba vivir. Igual que tú. Cállate, a dos gimió mientras ella desviaba la mirada. Como dije, estaba aburrido, así que aprendí todo lo que podía permitirme. Ese fue mi objetivo. Seguir viviendo y ver más del mundo. No tenía otra opción. ¿Cuánto se necesitaría para matarte? H.M., no estoy seguro. Sobreviví mucho, pero, nunca supe ese límite con precisión. Tal vez algo que me destruya por completo. ¿A cuántas personas has amado? Supongo que la cantidad de personas que cuidé es demasiada para contar, pero, para amar de verdad, tenía cuatro. ¿Estás viviendo porque esas personas querían que lo hicieras? Supongo. Todavía no estoy innecesariamente listo para morir, pero no me importaría si viene por mí. Supongo que acepté esta maldición que me dieron y sigo así. Mientras sea yo mismo, mientras recuerde mis valores. Él dice eso, pero se sentó voluntariamente en una habitación durante ocho mil años porque está cansado de vivir. Hasta que este hermoso androide apareció ante sus ojos y lo despertó de su sueño, y le reveló un nuevo mundo por explorar. Duda que alguna vez necesite revelarlo. Suena superficial e impulsivo de su parte. Pero tal vez, ella es tal vez, una quinta. Vives para ti, a dos sonrió. Tú también deberías. Mientras recuerdes lo que es importante para ti. ¿Quién eres? A. A2 miró hacia otro lado, suspirando. Pod, ayúdame a ejecutar el diagnóstico. Necesitamos que NFCS vuelva a funcionar. Negativo. Pod079 habló. A. Se pueden dejar más reparaciones para la unidad A2 después de que el inspector del consejo YAKA haya descansado. ¿Descansado? Preguntó a dos, ¿cuánto tiempo lleva? El inspector del consejo YAKA ha estado hurgando durante nueve horas en el área del desierto, creando y reparando la aldea de máquinas durante ocho horas, reparando la unidad A2 de Yora durante cincuenta y una horas y matando máquinas para obtener chatarra durante veinte horas sin descanso. Combinando con la batalla en el ciudad inundada, la búsqueda de diez horas de la unidad A2 de Yora, la batalla contra la unidad central de máquinas Adam y el viaje que hizo para llegar a la aldea de las máquinas, sufre una gran fatiga mental y puede sucumbir a la enfermedad. Estoy bien, POD. Habló YAKA, su voz definitivamente transmitía un poco de cansancio, no caerá tan fácilmente. Si bien A2 suele estar mucho menos inclinado a preocuparse por el estado físico de YAKA, ya que él siempre la ha seguido sin quejarse, esta vez ella estaba preocupada. Él, se preocupaba mucho por ella. Análisis. La función cognitiva de la unidad A2 está más activa y está procesando la emoción. Culpa. Deja de hurgar en mi cabeza. Le espetó el androide al POD. La emoción ha cambiado a... Vergüenza. Callarse la boca. POD. Deja de hacer eso. Incluso YAKA estuvo de acuerdo. Por la afirmativa. A pesar de todo, estoy bien. Incluso antes de ser, esto, he trabajado durante casi una semana sin descansar. Las funciones cognitivas de YAKA pueden sufrir problemas si continúa con las reparaciones. Análisis. El NFCS de la unidad A2 puede repararse en un momento posterior. Su sistema central no está bajo amenaza, y todas sus funciones restantes han regresado. Punto punto punto. También es posible que YAK cometa errores al restaurar la unidad A2 NFCS debido a la fatiga. Maldito sea este POD. YAKA suspiró. Estoy de acuerdo. ¿Estás seguro de que Witte no está escuchando a través de esta cosa? Negativo. El inspector del consejo YAK solicitó que se detuvieran todas las comunicaciones y la carga de datos al búnker. H.M. A2 se volvió hacia YAK, haré que NFCS funcione por mi cuenta. ¿What? Tuve que repararme y mantenerme todo este tiempo. Por supuesto que sé cómo arreglar NFCS, tonto. Tú, YAK miró entre ella y POD, antes de suspirar, bien, tú ganas. Esta vez. Eh. A2 incluso pudo haber parecido cariñoso por un segundo, solo descansa. No vayas a asesinar a todos los aldeanos aquí. Cállate, idiota. Todavía no he terminado contigo y tus estúpidos problemas en la ciudad inundada. YAK se sentó en la silla y se recostó contra la pared. Propuesta. La unidad A2 debería dejar que YAK descanse en la cama. Maldita sea, para. El androide de pelo blanco se volvió hacia la cápsula de nuevo. Pero no hubo respuesta de YAK, notaron el androide y la unidad de soporte. Ya está dormido. Capítulo 10. Preguntas. YAK se despertó, encontrando el sol de la tarde afuera, y A2, todavía dormido en la cama. Buenos días, inspector del consejo YAK. POD 079 lo saludó con su habitual voz monótona. ¿Cuánto tiempo dormí? Siete horas y cinco minutos. ¿Cómo está A2? La unidad A2 terminó de repararse. Regresó al modo de suspensión para volver a optimizar completamente el sistema. Ya veo. YAK se levantó de su silla, por una vez, necesito tu propuesta. Afirmativo. Propuesta. Hablar con la forma de vida mecánica Pascal. Más tarde. YAK negó con la cabeza, busca informes y registros relacionados con la unidad A2. Usa mi autorización. Alerta. Navegar por la base de datos de Bunker previamente una conexión. ¿Aún desea buscar estos registros? Establecer una conexión temporal. Afirmativo. Conectándome al servidor de Bunker. YAK suspiró cuando terminó de revisar los registros. A2 no era muy mentiroso, por lo que no dudó de ella cuando le contó su historia, pero aún así quería verificar los datos que tiene el Bunker. Y es como lo expresó el androide de pelo blanco. El único superviviente de una misión que ni siquiera llamaría suicida. Ella pasó por eso, y ahora enfrenta constantes intentos de asesinato de E-Tipes. ¿Debería incluso discutir esto con Witte? No. Incluso si Witte estuviera dispuesto a ceder, duda que A2 quiera tener algo que ver con Yora. A2 se guardó el secreto para sí mismo. Ella no le dijo a nadie la verdad. En ese aspecto, YAK supone que Yora puede ceder. Cortar conexión. Afirmativo. YAK miró a la androide mientras aún dormía. Esa cara serena que le da de vez en cuando. Ella es realmente hermosa. YAK sacó un cigarrillo. Advertencia, fumar es. Sí, lo sé, Pod. YAK todavía encendió el humo de todos modos. PASCAL caminó lentamente hacia la habitación. Se siente bastante nervioso, un sentimiento raro en él. A pesar de que él y los aldeanos son visitados por un humano en persona, no ha habido muchas interacciones reales. Pasó la mayor parte de su tiempo reparando a su compañero androide, y cuando Pascal solicitó su ayuda en la construcción de la aldea, YAK los cumplió con pequeñas charlas suciosas. No es siempre reservado para sí mismo, pero Pascal simplemente no ha encontrado el momento para hablar en profundidad con él. Y ahora que A2 se ha reactivado, ahora hay incluso un poco de amenaza al acercarse a él. Aún así, el androide de cabello blanco ha sido al menos lo suficientemente decente como para no matar a Pascal la primera vez. ¿YAK? Preguntó Pascal afuera. Escuchó que los humanos tienen cierto gesto llamado tocar, pero con la puerta de acero podría ser demasiado ruidoso para intentarlo. ¿HM? ¿Qué pasa Pascal? Había una voz suave en su interior. Solo quiero hablar sobre la puerta del pueblo cerca del reino del bosque. Claro, entra. Al abrir la puerta, Pascal vio lo habitual. YAK sentado en la silla, inclinado hacia adelante, mirando a A2, que está en modo de suspensión. ¿Qué es eso? Preguntó Pascal a YAK con curiosidad, señalando el humo en su mano. Oh, esto. YAK rió levemente, cuidando con su voz de no despertar a A2, esto es humo. Los humanos inhalamos el humo que obtenemos al quemar ciertas hojas secas dentro de este rollo. No se lo recomendaría a nadie en realidad, androides ni máquinas. Pero supongo que el acto en sí podría merecer algo de encanto. ¿Por qué no lo recomendarías? Es dañino para los humanos fumar. Daña su salud. Entonces, ¿por qué los humanos lo harían? Pascal no entendió. ¿Por qué los humanos harían voluntariamente algo que tiene un efecto negativo en ellos? Se siente bien fumar. Algunos dicen que les ayuda a aumentar. Yo lo hago para relajarme. Varía según las personas, pero generalmente son esas razones. Los humanos son tan extraños. Murmuró Pascal. Fascinante, ¿verdad? Los humanos siempre son así. Criaturas pocas prácticas, pero, siempre esconden una chispa. Esa posibilidad, esa joya tan escondida bajo el montón de errores e idioteces que les permitirán alcanzar las estrellas. Y. Creer en esa humanidad. ¿Y qué, te hace pensar que lograron formarlo? ¿Cómo crearon cosas tan maravillosas, pensaron en conceptos tan asombrosos? Punto punto punto, Jack suspiró, saliendo humo de su boca y fosas nasales, muchas cosas. El hecho de que son físicamente débiles. La necesidad que tienen de complacer sus sentidos. Su creatividad. Sus emociones. No, lo entiendo muy bien. Admitió Pascal, con la cabeza un poco agachada. H.M., supongo que un buen ejemplo sería la comida. Los nutrientes. Sí, los animales necesitan nutrientes, y los humanos también, ¿sí? Así es. Pero piensa en esto. Un ser humano puede comer arroz y fríjoles por, una pequeña cantidad de dinero y obtener suficientes nutrientes para vivir y funcionar. Pero al mismo tiempo, puede ir a un restaurante de comida fina, y comer una comida allí, que costaría decenas, incluso cientos de veces más en dinero y valor. La misma cantidad de nutrientes. Muchas, muchas veces el valor. ¿Por qué? Porque sabe mejor. Es más agradable de comer. Los humanos son destinados a pagar cientos de veces el precio de su esencial necesidad para que se sienta mejor. Ellos valoran eso. Y eso pone en marcha su creatividad. Para buscar nuevas técnicas, nuevas herramientas, nueva tecnología. Ya veo, qué maravillosa especie deben haber sido los humanos. Eres verdaderamente bendecido. Aunque Pascal no puede expresar emociones faciales, su tono de voz es muy humilde y amable. Yo no. Yo, no soy del todo humano. Pero eso no viene al caso. ¿Preguntas por la puerta? Oh, sí. La puerta necesita un refuerzo adicional. Las máquinas del reino del bosque no nos atacan, pero si dejamos la puerta rota, podrían intentar entrar. Claro. Trabajaré en ellos ahora. ¿Jacobo? Sí. Pascal se sintió, vacilante en hacer esta pregunta. Sabe que probablemente esté lidiando con algo mucho más grande que cualquier cosa con la que haya lidiado desde su primer momento real de conciencia, pero hasta ahora, Jack ha sido muy tolerante e incluso amistoso con Pascal y los aldeanos. Es muy bien recibido, admitió Pascal, pero aún así, inquietantemente extraño. ¿Tú, no nos temes en absoluto? ¿Por qué lo preguntas? Por supuesto, mantengo mi declaración de que somos pacifistas. No deseamos violencia ni daño. Pero, la mayoría no confía en nosotros tan fácilmente. No es, extraño que a dos nos desprecie como formas de vida mecánicas. Éramos tus invasores matamos, éramos armas. Punto punto punto. Hay una expresión en el rostro de Jack que a Pascal le costó adivinar. Parecía, neutral. No parecía vacío o frío, pero no sonreía ni me consolaba. ¿Jacobo? Por supuesto que desconfío. Jack sonrió, su expresión relajada, pero su tono claro y cortante, solo porque parece relajado contigo no significa que no estés mirando. Mientras decía eso, múltiples orbes blancos quedaron detrás de Jack, los láseres pop program se modificaron. No llegarás muy lejos si intentas algo. Y puedo dejar una dos con una sola manada, pero si las últimas, me aseguraré de que este lugar deje de existir como aldea. No tienes que preocuparte. Hemos entregado nuestras armas hace mucho tiempo. Ni siquiera podemos defendernos, y mucho menos dañar a nadie. Eso en sí mismo es una idea terrible, pero no me corresponde a mí juzgar. Los orbes láser alrededor de Jack desaparecieron. ¿Qué quieres decir? La paz no puede existir sin el poder que la defensa. Jack se puso de pie mientras pasaba junto a Pascal, ninguna civilización humana duradera existió sin la presencia de ejércitos y armas. Pero realmente no deseamos pelear. No pretendo decirte qué hacer. Solo toma mis palabras como un consejo para tu consideración. El humano rubio ya está afuera, Pod, protege a A2 por ahora. Afirmativo. 2B, 9S. Aquí comando. Witte habló, tranquilo y sereno como siempre por la comunicación del Pod, tengo una tarea para ustedes dos. Entendido, comando. Después de la destrucción de la unidad de máquina central Adam, hemos encontrado varios informes extraños y desconocidos del viejo mundo en su ciudad copiada. Es probable que Adam haya encontrado estos datos de una instalación humana del viejo mundo cercana. Sin embargo, no estamos seguros de que una. 9S estaba más que curioso ahora. ¿Datos del viejo mundo? ¿Una instalación? Estoy marcando varias posibles condiciones en tu mapa. Investígalas por ahora. Comandante. Preguntó el joven androide, ¿qué hay, en esos informes? Punto punto punto, Witte debatió en su mente por un momento antes de suspirar, para ser honesto, no lo sabemos. Estos informes son, variados en cuanto a los contenidos descritos. Pero, ¿es posible que sea el lugar donde a dos encontró a Jack? ¿Q qué? 9S espetó. Entendido, comando. Investigaremos las condiciones. Menos 2B asintió. Es como siempre para ella. Buena suerte. Y. Ten cuidado, 2B, 9S. Había una expresión rara vez vista en el rostro de Witte mientras decía eso. 1D, incertidumbre y preocupación. Cuando las comunicaciones se cierran, los dos androides se giran para mirarse el uno al otro. El comandante sigue siendo un conductor de esclavos, las marcadas están tan lejos. Es solo una misión simple de reconocimiento y recopilación de información. El área específica de su modelo. No necesitamos unidades de vuelo para esto. Sí, lo sé, acabo de regresar de mantenimiento, ¿no podría dejarme holgazanear solo por un día o dos? 2B, significa que el comandante valora los servicios prestados por Yora. Lo tengo, lo tengo. Para el día siguiente, 2B y 9S investigaron las marcas marcadas, con poca suerte. ¿Qué es este lugar? Análisis. Este es un lugar donde los humanos recargan combustible para sus vehículos personales. Comúnmente se lo conoce como gasolinera. Pog 042 proporcionado amablemente. Punto punto punto, 2B observa como 9S sale del edificio vacío y lo encuentra sacudiendo la cabeza ligeramente. No hay nada aquí. Es otra señorita, 2B. Han estado en un antiguo aeródromo, una especie de fábrica y un antiguo centro turístico. Si bien ha sido interesante para 9S, y 2B, en silencio, aprender sobre actividades e intereses humanos, poco ha surgido que signifique algo parecido a una instalación secreta. Su último marcador se coloca en lo profundo del bosque, aislado de todo. Es el más prometedor, pero también el más difícil de alcanzar. Oye, 2B. Menos 9S preguntó mientras viajaban por el bosque. ¿Qué es? ¿Qué crees que es Jack? No lo sé. Pero él está de nuestro lado. Pero, solo te pregunto, ¿sabes? No sabemos quién es o... ¿Cómo sobrevivió? Es amigable, pero, siempre tengo este sentimiento a su alrededor. Tú también. Preguntó 2B, su voz ligeramente sorprendida. Sí. Lo tuve más en la sala de entrevistas. 9S recordó. La sala de entrevistas estaba bastante oscura salvo por una sola luz encima de la mesa, incluso revisé mis datos visuales después. Creí haber visto. Algo se mueve en la oscuridad detrás de él. Observándonos. Punto punto punto. 2B. Vamos a buscar algunas respuestas, 9S. No te excedas. Sigue siendo un amigo. Oh. 9S sonrió. ¿Qué? La androide femenina volteó a mirarlo con impaciencia. Nada. No eras muy partidario de la amistad antes. Las emociones aún están prohibidas, 9S. Sí, sí. El shot a androide aún sonreía. A2 se despertó de nuevo, estirando sus extremidades de androide para que la función funcionara sin problemas. ¿Dormiste bien? Se dio la vuelta para encontrar a Jack allí, fumando en su boca. ¿Qué es eso que tienes en la boca? Es un humo. A2 inclinó su cabeza y una rara e inocente expresión adornó su rostro. ¿Un humo? Análisis. Es un rollo de papel con filtro y tabaco. Los humanos inhalan y hacen circular el humo, que contiene una sustancia adictiva llamada nicotina. Advertencia. Fumar es dañino para el sistema respiratorio de los humanos. Propuesta. La unidad A2 debería convencer a Jack de que deje de fumar. ¿La estás metiendo en esto? Jack suspiró. Análisis. Jack ha fumado con más frecuencia que los patrones observados anteriormente. Esto puede ser un signo de adicción. Solo estoy un poco aburrido. Esto no me hará daño. Punto punto punto, A2 logró el humo y lo arrojó por la ventana. Oye, todavía está ardiendo. No me gusta el olor. Claro. Entonces no fumaré en tu presencia. Jack sonrió, educado como siempre. Nos vamos de este lugar. ¿A dónde? En cualquier lugar. Yo, simplemente no me siento bien aquí. Había una expresión conflictiva en el rostro de A2. Uno que Jack reconoció fácilmente. Ella está tratando de aceptar la idea de las máquinas pacíficas. Las cosas solían ser más simples para ella. Las eran máquinas malas y ella las mata. Ahora. Claro. Te seguiré. Jack asintió. ¿Por qué me seguirías inútilmente? ¿No tienes mejores cosas que hacer? ¿Me gusta? ¿Cómo llora? ¿Cómo Witte? Jack hizo todo lo posible por no reprimir una risita. Sí, haciendo cosas con Witte. Estoy bien aquí abajo. Si hay una gran necesidad, Witte se comunicará conmigo. Bien. Vamos. Si A2 tenía algún pensamiento que quería vocalizar, no lo hizo. Solo les tomó un minuto de preparación. En su mayoría, solo Jack se asegura de que A2 sea completamente funcional y la amenaza de A2 de apuñalarlo se vuelve a preguntar. Cuando salió de la pequeña choza en la que se encontraron, un androide y una especie de humano, fue sorprendida por un pequeño rechoncho que venía hacia ellos. Ah, por favor ayuda. Necesito ayuda, por favor. Jack notó la cinta azul en su cabeza. No me importa. A2 miró hacia otro lado, tratando de pasar junto al bot. Por favor, necesito encontrar a mi hermana pequeña. ¿Hermanita? Jack estaba intrigado. Que él sepa, las máquinas no tenían estructuras familiares. Mi hermana pequeña me escuchó hablar sobre cómo una de mis partes se estaba oxidando y ya no se movería tan bien. Fue sola al desierto a buscarme partes nuevas, pero han pasado días. Por favor, tienes que ayúdame a encontrarla. Te pagaré lo que quieras. ¿El desierto, eh? Punto punto punto, A2 no respondió. Lo siento, pero no es mi decisión. Jack volvió a hablar, ligeramente apenado. Oh, maldito idiota, no me lo empujes. Protestó a dos, con las manos cruzadas. Bueno, realmente no puedo aceptar la solicitud si no quieres hacerlo. Ya no quiero lidiar con estas máquinas, resopló la androide de pelo blanco, pero espero un contraataque. Bueno, ¿todavía nos pagan? Punto punto punto. Realmente no tenemos un lugar al que ir en este momento, y no me importa el desierto. TCH. Bien. Bien. Realmente te gusta empujarme a hacer cosas estas, ¿no es así? A2 le espetó a Jack, pero no era tan amenazante como antes. En todo caso, ella no parecía estar en contra de la idea. ¿Está bien? Está bien. Te encontraremos a tu hermanita, feliz. A2 se agarra la cabeza ligeramente, obviamente molesto. Aunque el humano a su lado encontraría el acto intrigante, ya que implica que incluso le duele la cabeza. Muchas gracias. Por favor, encuéntrala tan pronto como puedas. La máquina agradeció agradecida. A2 no le gustó mucho el desierto. Punto punto está vacío, hace calor y está lleno de arena. Pero de vez en cuando, cuando está aburrida, va al desierto y mata algunas máquinas allí. Pero es la primera vez que Jack está en este desierto. Debo decir que es un conjunto interesante de biomas que tenemos en esta área. Un desierto, un bosque, una ciudad y un mar. La arena se me metió en las botas, genial. Tú eres el que quería hacer esto. A2 caminó adelante, pero tropezó con una duna de arena y cayó hacia adelante. Wow. Jack agarró su mano por instinto, pero no contó en el peso del androide, ya que fue arrastrado y ambos cayeron por las dunas de arena. Joder. Eventualmente dejó de rogar, y cuando A2 reajustó su visión, notó que Jack estaba encima de ella. Era bastante romántico, en realidad, pero el humano no expresó ese pensamiento. Maldito sea el que empeoró A2. Esa expresión aturdida que está teniendo en este momento. El poda acaba de enviar una comunicación, sacando a los dos de su estado de aturdimiento. Hola. Hola. Era Pascal. ¿Sí? Jack se volvió hacia la pantalla de comunicación. Oh, hola, Jack. Lamento la comunicación abrupta. Espero no haber interrumpido nada importante. Cálmate Jack, Pascal no puede verte. ¿Estás bien? Sí, sí, está bien. ¿Qué es? Oh, escuché que tú y A2 aceptaron ayudar a buscar a la niña perdida. Por favor, considéralo una solicitud personal mía también. Encuéntrala lo antes posible. Hum, seguro. La encontraremos, no te preocupes. Muchas gracias por tu ayuda, Jack, A2. Contáctame si necesitas algo. Pascal cerró la comunicación, su voz llena de gratitud. Jack suspiró levemente cuando la pantalla se cerró. Quítate, idiota. A2 gruñó levemente mientras ella desviaba la mirada indignada. Lo siento, lo siento. Jack se puso de pie y la ayudó a levantarse. Se olvidó por completo de esa parte por un segundo. Vamos a buscar esta estúpida máquina y vámonos. Toda esta arena está empezando a enojarme. Estoy de acuerdo. Arena en mis botas, olvidé lo molesto que era. Deberías haber pensado en eso antes de arrastrarme, idiota. ¿Quién te ayudó? ¿What? A2 lo miró fijamente, ¿por qué la pregunta? No, nada, solo tengo curiosidad. Realmente yo tampoco lo sé. Monseñor te ves realmente hermosa, eso es todo. Quería complementar eso. Terminemos con esto. A2 suspiró, su voz tenía un poco de descaro. 2 B y 9 S han llegado a su marcador final dado por comando. Esta era una instalación grande, sin ventanas y entradas muy oscuras. Gracias, la instalación ha estado en ruinas durante unos cuantos miles de años y es fácil encontrar un agujero en el techo para ingresar a la instalación. Afuera, los pájaros tal vez cantan y el cielo está despejado, pero tan pronto como saltan y entran a las instalaciones, se encuentran con un escalofrío y un aullido silencioso del aire en las oscuras instalaciones. POP. Escanea la instalación para obtener información del mapa. Menos 9 S recomendable POP 153. Afirmativo. El POP 153 tardó unos segundos en escanear antes de informar. Error. El escaneo falló debido a propiedades anómalas. Extraña presencia de material alrededor de la instalación, bloqueo del escaneo. Material extraño. La colocación de material anómalo sugiere que se colocaron deliberadamente para interrumpir el escaneo y el radar. Advertencia. El escaneo mostró un 30% de probabilidad de presencia de formas de vida biológica dentro de la instalación. Se desconoce la ubicación exacta. Advertencia. La copia de seguridad de datos se bloqueará debido a material anómalo y mala recepción de señal en el interior. Forma de vida biológica. Menos 2 B estaba ligeramente perplejo. Podría ser solo un ciervo o un jabalí que se perdió aquí. Pod. Busque patrones irregulares, corto alcance. Detectado. Huellas recientes indicaron que figuras humanoides entraron y salieron de la instalación. Número de patrones de sangría. 3. 3. Podrían ser a 2 y Jack, pero ¿cuál es el tercero? Un 9 ese no le gustó. Claramente hay algo mal aquí. Por otra parte, el propio Jack es anómalo. No debería sorprender que salió de algún lugar lleno de anomalías. Sigamos el camino por ahora. 2 B habló, girando hacia su pod, Flash League, pod. Afirmativo. Cuando los dos androides se adentraron más en las instalaciones, siguiendo los rastros de huellas, se encontraron con una sección inestable de pasarelas rotas. Los escáneos muestran que dos huellas atraviesan la sección de la pasarela y una la rodeó, informó 9 S. ¿Cuáles son las posibilidades de que se rompa la pasarela? Análisis. Hay un 63% de posibilidades de que la pasarela falle bajo la fuerza. Recomendación. Circule alrededor del área. Entendido. Vamos, 2 B. Minnesota. Mientras los dos androides daban vueltas, se encontraron con una sala de servidores de computadora extremadamente vieja. No hay energía, así que no puedo piratear, tendré que conectarme personalmente y arrancar el sistema. Si no está completamente oxidado. 9 S intentó acceder a la terminal y le suministró energía. La mayor parte del servidor está destruida, solo queda un poco de datos. POD. Descifrar y mostrar datos. Advertencia. Se detectó un pesado pesado. Sí, esa encriptación sumamente pesada para los datos del viejo mundo. ¿Qué diablos estaban almacenando aquí? Datos accedidos. Mostrando. POD 153 mostró una pantalla de holograma. 2 B esperó pacientemente mientras 9 S revisaba los datos. Wow, 2 B, tienes que ver esto. Menos 9 S estaba visiblemente sorprendido y se alejó de la pantalla del holograma por un momento. ¿Qué? ¿Qué es? Los humanos aquí. Este, algo fundación. Tenían entidades anómalas y peligrosas aquí. Cosas, que los humanos no podrían comprender o explicar. Objetos y criaturas que desafiarían la lógica estándar. Punto, punto, punto. Algunos objetos y criaturas son seguros, pero otros son sumamente peligrosos. Busca en los archivos. Intento encontrar a Jack. Lo estoy intentando, pero los datos están muy redactados. Parece que ocurrió una brecha de contención, y la instalación inició la eliminación de datos, descontaminando los niveles más bajos y estaba programado para, detonar una bomba de hidrógeno debajo de este lugar. ¿Qué sucedió? No lo sé, la detonación fue cancelada manualmente. A9S realmente no le gustó esto. La idea de que las cosas más allá de la comprensión de su propio creador escaparon de sus manos y están sueltas en el mundo suena como algo sacado de una película de terror. Y. Supuestamente Jack es uno de ellos. Se encontraron datos con una descripción que coincide con el inspector del consejo Jack. Notificación del POP 153. Monitor. A medida que 9S y 2B revisaban los archivos, sus mandíbulas se aflojaban cada vez más. Así que esto es, lo que es, se quedó mirando la pantalla del holograma que iluminó sus rostros en la oscuridad de la instalación. Quiero go home. Sister, ¿dónde estás? Jack y A2 escucharon eso entre dos rocas a un poco de distancia. Bueno, eso es fácil al menos. Ah, acabemos con esto. A2 suspiró. Al acercarse a la fuente de la voz, se encontró un bípedo mediano con una cinta rosa en la cabeza, agarrándose la cabeza y temblando de miedo. Oye, eres la niña que estaba tratando de encontrar piezas para su hermana, ¿verdad? Jack trató de calmar a la máquina sollozante. A2 levantó una ceja ante la definición de Jack de una niña pequeña, pero ella no desea hablar más de lo necesario. ¿HU? ¿Quién eres? La máquina miró fijamente a Jack, una persona tan extraña. Más raro que cualquier androide que haya visto. Tu hermana nos pidió que te encontráramos y te lleváramos a casa. Vamos. ¿En serio? Ella te preguntó. Sí. Vamos a llevarte a casa. Ella está muy preocupada por ti. Déjale al tipo casi inmortal saber manejarse con los niños. Está bien. Vamos a casa, Eve. ¿Cómo te perdiste de todos modos? A2 habló con un suspiro. Estaba buscando piezas para mi hermana, pero luego, me asusté mucho y griega. No podía moverme y griega. ¡Wa! Urk. No empieces a llorar. La androide de cabello blanco no tenía idea de qué hacer en esta circunstancia, así que optó por la opción más fácil, Jack, cálmate. Punto, 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 Jack se rió entre dientes ante su breve momento de torpeza antes de hablar, ya, ya. No llores. Estamos aquí, ¿de acuerdo? Te protegeremos hasta que estés en casa a salvo con tu hermana. Lo hiciste. ¿Encontraste lo que necesitabas? La máquina sollozó antes de calmarse y asintió hacia él. Sí, ella estará feliz, ¿verdad? Estoy seguro de que lo hará. Pero estar a salvo será la mayor felicidad para ella. Ven. Mientras caminaban de regreso a la zona de entrada del desierto, la máquina volvió a preguntarle a Jack. Señor. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Hm? Eso es porque las moléculas en el aire reflejan más azul que rojo en la luz del sol. ¿Qué es molécula? Es una partícula diminuta que se acumula para formar cosas. Como arena, tierra, agua, acero y nosotros también. Oh. Me gustan las moléculas. Jack solo se rió entre dientes mientras a dos caminaba malhumorado. Un grupo de máquinas emerge de la arena, bloqueando su camino de arrepentimiento. Quédate detrás de mí, ¿de acuerdo? Jack calmó a la máquina hermana pequeña, la hermana mayor a dos se encargará de esto. No me metas en esto. No soy la hermana mayor de ninguna máquina. ¿Podrías matar las máquinas por ti si quieres? Te romperé la cara. A dos equipó sus puños tipo 40 mientras se giraba para mirar a las máquinas y se burlaba. Todos ustedes están irremediablemente superados. Y dentro de los 9 segundos, el grupo de formas de vida de las máquinas ahora se rompe en chatarra y partes. Cuando el androide apartó los puños, ella se sacudió el cabello ligeramente mientras se volvía hacia Jack y la máquina hermana pequeña. Ni siquiera vale la pena usar un arma. Ahí vamos. Las máquinas malas se han ido. Pero... Asegúrate de agradecer a la hermana mayor a dos, ¿entendido? Estaba claro que Jack solo estaba bromeando ahora. ¿Sí? Gracias hermana mayor a dos. Tú, maldita sea, a dos quería estrangular a Jack, pero solo suspiró al final. No es que se esté acostumbrando a su forma ingeniosa de burlarse de ella, pero tal vez ella, de una manera extraña, retorcida y extraña, lo encuentre encantador, vamos. Bien. Vamos. Y después de solo medio minuto, esa volvió a hablar, para disgusto de a dos. Señor. ¿Qué son las estrellas? ¿Estrellas? Son como el sol, pero muy, muy lejos. Respondió Jack, claramente lo suficientemente paciente como para complacer a la curiosa máquina. ¿De dónde sopla el viento, señor? Son solo presión atmosférica, así que... ¿Pero dónde? Bueno, ¿a dónde? A menos que estés preguntando filosofía, en ese caso no deberías preocuparte por eso en este momento. ¿Y qué, no puedo responder? A dos sonrió, esa fría voz de ella mezclada con suficiente descaro para burlarse de Jack. Oh, por favor responde entonces, hermana mayor a dos. Ella acaba de ser contrarrestada. No lo sé, no me importa. No es algo que necesites saber. Otro grupo de máquinas que pronto se desguazarán más tarde, y a dos volvió a tener el disgusto de la pequeña charla entre el humano y la máquina. Señor. ¿Cómo se hacen los bebés? No eres lo suficientemente mayor para saberlo. Sí, pero ¿cómo los haces? ¿Las máquinas tienen algo así como un bebé? Sí. A dos suministrado. Ella realmente no quería, pero parece que esta pregunta para la que Jack no estaba preparado. Y si ella sufre, él necesita sufrir con ella. Tienes que decirme cómo haces bebés. Em, a dos. No, no me metas en esto. No estoy pidiendo una recreación en vivo, solo estoy pidiendo ayuda aquí. Solicitud de soporte recibido. Pod 079 habló, los bebés son hechos por... No, pod. No. Hay datos de referencia almacenados en el almacenamiento físico de este pod relacionados con la procreación de humanos. ¿Le gustaría verlos como referencia? ¿Esperarlo? Siete horas y diecisiete minutos de grabación de video y audio de... Pod. Eliminalos ahora. La maldita cosa grabó, eso. Debería haberlo sabido. Esa cosa siempre lo sigue, por supuesto que almacenaría eso. Consulta. ¿Por qué buscaría Jack ocultar datos relacionados con el tema en cuestión? Porque no tengo la intención de responder a un individuo de mente joven. Mientras Jack y su pod discuten sobre si los datos debense o no, a dos estaba compartiendo conectando los puntos. Ese pod grabó físicamente algo de la naturaleza de la procreación. Siguió a Jack todo el tiempo. Eso significa, el único al que podría hacerlo. Pero... Jacobo. El humano se puso rígido visiblemente. A veces, ser difícil de matar es una maldita maldición. ¿Está bien? Está bien. Conozco esa mirada, a dos. Claro. Puedes desahogarte. Solo, no delante del niño. Tú. Mira, a dos. Golpeado. Espera, blanco. A dos se lanzó directamente hacia él, mientras caían por las dunas de arena. Otra vez. Escucharon que la máquina hermana pequeña con cinta rosa dijo algo sobre recordar cómo regresar y agradecer al buen señor y la dama agruñona, pero obviamente tenían otros problemas. Pod. Despacio. Habló Jack mientras a dos seguía rodando con él. Afirmativo. Pod 079 lanzó el programa pod, ralentizando a a dos y dejando que Jack se levantara. A dos, espera. Arc. Tan pronto como lento terminó, a dos se impulsó contra él de nuevo, maldito, gilipollas. Mira, fue algo de una sola vez. ¿Cómo eso lo hace mejor? Oh, sí. Por primera vez, a dos vio algo parecido a la frustración en el rostro de Jack, mientras usaba Weire para hacerla tropezar y amarrarle las piernas. Lo entiendo. Tú la odias, ella te odia, ambos necesitan una pelea de gatos que lleva varios años de retraso. Pero fue algo de una sola vez, y ella prácticamente se dio por vencida después de eso. ¿Por qué lo harías en primer lugar? A dos luchó por levantarse, pero Weire le sujetó las piernas con fuerza. Ella fue amable conmigo. Oh, sí, ella no estaba tratando de ganarse los favores del último ser humano con esa apariencia de zorra que tiene. Tú eres el indicado para hablar. Jack hizo una mueca, tú, desvió la mirada. ¿Qué? Dijiste que me parezco a alguien que conocías. ¿Es eso lo que soy ahora? Un maldito reemplazo. Si lo fueras, ni siquiera estaría tan malditamente enojado. La rubia dejó escapar un suspiro de frustración. Ah. Joder. Jack se abalanzó sobre ella, clavando al androide de pelo blanco en el suelo y griega. Encontré los labios con los de ella. Mientras que a dos protestó un poco al principio, rápidamente le devolvió el beso, toda su frustración se fue a su boca mientras se involucraba vigorosamente en la batalla de lenguas. ¿Programación codificada? No tuvo nada que ver con eso. Esto es solo emociones crudas reprimidas. Ella está furiosa. Ella está enojada. Está reprimida con datos emocionales que no reconoce. Ella quiere poseerlo. Ella no solo quiere que él la siga cuando quiera, y luego se vaya a otro lado. A dos se estiró y arañó la espalda de Jack, desgarrando su ropa, ganándose un gemido áspero de él cuando se separaron. La ropa se regenerará al igual que las heridas, a ella no le importa. Yo, tengo mis razones para ayudar a Witte y Llora. Entiendo tu odio por ellos, pero los necesito. El mundo todavía los necesita. No estoy en esto porque Witte mostró esa abertura en su vestido. Jack explicó, sin aliento mientras ambos se recuperaban de esa liberación impulsiva, ella me trató bien y libremente me dejó volver contigo. No estoy diciendo que ella expió nada, pero realmente no puedo ser un idiota al respecto. Joder, te odio. ¿Por qué ella, de todas las personas? ¿Por qué molestarse en ayudar a Llora? Veo de dónde vienen, pero definitivamente no toleraré algunas de sus prácticas. Tu caso, por ejemplo. Solo estoy usando Llora para mi propio pequeño plan. En lo que respeta a Witte, lo siento. Sé que no quieres escucharlo, pero, ella no tenía muchas opciones en el asunto, y estuvo de acuerdo con mi plan. Eso es todo. Solo estoy usando a Llora y Witte. Esa noche fue, algo para mantenerla feliz con el arreglo. No me importa. Ella sigue siendo una perra, y tú sigues siendo un imbécil por acostarte con ella. Parece que el androide de pelo blanco se ha calmado un poco. En el lado positivo, puedes llamar perra legítimamente a Witte ahora. A2 resopló. Él realmente sabe lo que está en su cabeza. Lo entiendo, estás enojado. Mira, prepararé algo rico esta noche. Acamparemos en el desierto. Desaparecido en combate. ¿MMM? Eres mío. A2 habló con firmeza, te encontré. Si te veo moviendo la cola hacia Witte otra vez. No es así. Jack se rió entre dientes. Incluso es algo cierto que sucedió lo contrario, claro. ¿Por qué no? Simplemente no te hagas ideas raras. Ah. Yo también soy bastante malditamente posesivo. Había un destello de algo, hambriento en sus ojos mientras decía eso. Capítulo 11. Eliminado por el mundo. Artículo. Eliminado. Clase de objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Eliminado se mantiene en una celda de contención pesada de 5x5, la pared está hecha de paneles de acero de 25 centímetros de espesor y 5 centímetros de hormigón. Más procedimientos de contención necesarios. Descripción. Eliminado parece ser un hombre caucásico de alrededor de 20 años, con cabello rubio oscuro, ojos morados oscuros y complexión delgada y musculosa. Actualmente viste un viejo abrigo de estilo victoriano sobre un chaleco azul sin mangas, camisa blanca, corbata negra y pantalones negros. El sujeto habla bien y tiene buenos modales moderados, y en su mayoría aparece como un joven carismático y encantador, consulte el anexo 2025-11-6 para obtener más detalles. Se observa que el sujeto porta armas, un M-1911 negro y una navaja militar, junto con un paquete de cigarrillos, aunque el personal no ha podido encontrarlos durante la inspección del cuerpo. Si las armas y la ropa se quitan de Eliminado y se las llevan, desaparecerán y regresarán a Eliminado sin falta. A pesar de su apariencia humana y estructura biológica, Eliminado no muestra ningún signo de envejecimiento y se regenera rápidamente a partir de heridas y ataques fatales, incluso pérdida de extremidades o más, consulte el anexo 2024-7-8 para obtener registros de pruebas. El sujeto parece tener un umbral de dolor muy alto, una fuerza sobrehumana y una resistencia física aparentemente infinita. El personal de la Fundación informa periódicamente que tiene alucinaciones y pesadillas vívidas después del contacto con Eliminado, en su mayoría relacionadas con la oscuridad y monstruos extraños. Eliminado en su mayoría no es hostil, de hecho, a menudo es amigable con el personal, y en su mayoría no usa sus propiedades anómalas. Sin embargo, las pruebas contra datos borrados, mostró la capacidad de crear de durante datos borrados para cortar, agarrar y destrozar a la oposición. Esta habilidad ha demostrado ser fácilmente capaz de romper su contención actual. Nota. Es muy probable que este no sea el alcance total de las capacidades de Eliminado, ya que ha demostrado ser reservado en el uso de la fuerza y sólo responde con la fuerza suficiente para la situación. Se recomiendan más pruebas para descubrir sus límites. La Fundación se enteró por primera vez de la existencia de Eliminado después de la Segunda Guerra Mundial, por los informes de un proyecto abandonado por el difunto Doctor Datos Borrados. Sin embargo, fue sólo hasta la década de 2000 que la Fundación vio y contuvo el tema. Eliminado no intentó resistir la contención. Después del incidente de 2008 y la investigación posterior sobre el elemento demoníaco y las propiedades mágicas, se determina que, si bien varias sustancias y partículas desconocidas encontradas en Eliminado comparten similitudes con Masó, es diferente en estructura y diseño. Se ha programado un estudio adicional. Aunque está clasificado como Keter, el personal autorizado de seguridad de nivel 3 puede acceder a la reunión y la entrevista con Eliminado, ya que a menudo no es hostil. El sujeto muestra un intelecto por encima del promedio, pero también muchos recuerdos detallados de eventos históricos, algunos que se remontan a más de mil años, lo que sugiere que ha estado vivo durante al menos ese tiempo. También ha demostrado ser capaz de crear bocetos detallados y le dijo a la fundación que también es capaz de fabricar varios objetos, incluidas armas, muebles, piezas de máquinas e incluso cocinar. Si bien Eliminado a menudo está dispuesto a responder preguntas y someterse a pruebas, se niega a hablar de cómo obtuvo sus propiedades anómalas y advierte a la fundación que nunca use su ADN, consulte el informe de esfuerzos de curación del Dr. WCS para obtener más detalles. Por el momento, todas las pruebas que utilizaron muestras de censurado han sido canceladas. Debido a la naturaleza no hostil de Eliminado y la gran cantidad de información, se ha presentado una solicitud para trasladarlo de una contención pesada a una ligera, y está pendiente de aprobación por parte del Consejo 5. Anexo 2004-3-11. Durante una brecha de contención causada por datos borrados, Eliminado compartió contención con datos borrados durante 30 minutos. Durante este tiempo, mostró conocimiento mutuo y amistad entre ellos, y ese efecto anómalo de datos borrados no limitado en Eliminado. Se han programado consultas sobre el conocimiento mutuo de los dos. Anexo 2004-11-6. El Dr. Brigg no puede intentar usar datos borrados en Eliminado para ganar su apariencia. El Dr. Brigg tampoco puede presentar Eliminado al nuevo personal femenino de la fundación como su nuevo juguete. Sucio aún no se ha recuperado del trauma. Anexo 2003-7-8. Las pruebas actuales incluyen. Heridas de bala de muchos calibres, heridas de arma blanca, motosierra, decapitación, venenos, granadas, termitas, explosivos, descargas eléctricas de alto voltaje y sustancias corrosivas pesadas. Sujeto regenerado y reanimado incluso cuando no queda ninguna masa visible, aunque lleva mucho más tiempo, incluso días, y el sujeto queda inconsciente en esos casos. Fin del informe. Informe de datos. Prueba contra datos borrados Shigui. Se produjo una pelea que apareció dos horas. Shigui destripó a Eliminado muchas veces, antes de que varios datos borrados parecieran salir de la espalda de Eliminado y destrozarán a Shigui. Shigui se regeneró y rápidamente se acurrucó en un rincón de la cámara, encogiéndose de miedo y llorando. Eliminado luego le dijo al personal de la fundación que es capaz de crear un boceto detallado de la cara de Shigui. La solicitud fue denegada debido a la amenaza que representa para el espectador y la seguridad de la contención. Fin del informe. Informe de datos. Prueba contra datos borrados la escultura. La prueba continuó durante tres horas. Datos borrados rompió el cuello de Eliminado 23 veces, pero Eliminado sólo aplaudió como si alabara la estatua, y el mismo Datos borrados salió y levantó la escultura, apretando lo suficiente como para fracturar la estatua. Entonces se concluyó la prueba. Fin del informe. Informe de datos. Intento determinar de datos borrados reptil difícil de matar. Datos borrados. Nota. Nunca se debe permitir que datos borrados y eliminados estén cerca de uno del otro, debido a la amenaza de que datos borrados evolucione aún más fuerte que su forma actual. Eso significa que Eliminado es quizás más fuerte que datos borrados. Fin del informe. Esfuerzos de curación del Dr. WCS. Barra barra 2013. A pesar de ser de naturaleza biológica humana, Eliminado no padecía WCS. El doctor decidió intentar derivar una cura para la peste usando Eliminado. Los análisis de sangre y tejidos revelaron varias sustancias anómalas en el interior de Eliminado, pero no se pudo derivar una cura de ellas. Dr. Violó los protocolos de seguridad de la fundación e intentó copular con Eliminado sin la aprobación del consejo, lo que resultó en Eliminado 1. Eliminado 1. Biológicamente me convertí en un adolescente en nueve días y me volví increíblemente hostil, mostrando sólo el deseo de matar. Datos borrados. Eliminado 1. Escapó de la cámara de prueba, causando siete bajas y ocasionalmente fallas en la contención de varios objetos de clase Keter y Euclid. El escuadrón DM-Kilo-09 no pudo acabar con el sujeto. Sin embargo, Eliminado 1 finalmente fue eliminado por Eliminado, quien salió de su propia contención. Después del incidente, Dr. fue despedido y el consejo O5 solicitó una consulta sobre cualquier otro caso de Eliminado 1 que se presentaría. No se permitirá que las instancias de Eliminado 1 alcancen la madurez. Grabación de una discusión entre el personal de investigación de la Fundación de Autorización de Seguridad de Nivel 4. Datos borrados y eliminado después de una falla de contención. Les dije. Le dije a ella. Nunca uses mi ADN. Eliminado, nos quedamos sin opciones. O5 la habría terminado en el momento en que intentó esto normalmente. Pero incluso ellos están nerviosos. Necesitamos una cura para WCS y la necesitábamos ayer. No soy la solución que deberías estar buscando. No está dentro de mi capacidad de ayudarte. Además, tienes planes alternativos, no es así. 2000 está teniendo múltiples fallas. ¿Fracasos? El WCS contaminó el sitio. El lugar ahora es una maldita mina de sal. Se cortó la energía. Punto punto punto. La clonación ya no es una opción. Nos enfrentamos a un evento de nivel de extinción, sin un plan de respaldo y sin medios actuales para detenerlo. ¿Cómo está DR? Se está recuperando. ¿Cómo si importara? O5 definitivamente la terminación. Ya veo. Supongo que ahí va tu movimiento hacia la contención ligera. Eso está bien. No me importa estar aquí. ¿Qué? Eres de todos modos. No soy tan diferente de lo que acabo de dejar. No ser capaz de controlar esto ya es el mejor resultado para todos ustedes. ¿Controlar? ¿Controlar qué? Cuéntanos. Punto punto punto. Fin de la grabación. Después de este incidente, no se permite el uso de datos biológicos de eliminado para las pruebas. Nota. Sea una solicitud para autorizar el uso de eliminado como arma contra la Legión y está pendiente de aprobación presentada por parte del Consejo O5. Nota adicional. Es probable que la insurgencia del caos también busque localizar y escapar eliminado de la contención. Fin del informe. ¿Qué pasó después? Preguntó 2B, su voz un poco apresurada. Esos son todos los datos relacionados con Jackpot. Busca los últimos registros de instalaciones disponibles. Menos 9S también comenzó a buscar archivos relacionados. Buscando, los datos sobre las funciones de la instalación se detuvieron 5 días después de los últimos registros vistos. Veamos, 9S accedió al registro de datos, ocurrió una brecha de contención. Las muestras de WCS no se contuvieron correctamente, lo que utilizó que el personal se infectara. El proceso de descontaminación falló Y. Varios objetos de clase Euclid y Keter se rompieron fuera de la contención pesada. La instalación comenzó a borrar los datos y la detonación de emergencia de una ojiva. Una bomba de hidrógeno. Pero, algo canceló la detonación. Después de eso, este lugar simplemente, se bloqueó y finalmente se quedó sin energía varias horas después. Toda la seguridad en el lugar estaba rota. Tenemos, tenemos que llevar estos datos al comando. Advertencia. Se ha renovado la secuencia del protocolo para la eliminación de todos los datos restantes de la fundación. Virus detectado en los archivos accedidos. Informó POP153. Que. 9S maldijo en su cabeza. Sabía que debería haber pensado en eso. Los niveles de seguridad de estos archivos son claramente lo suficientemente altos como para que la piratería no autorizada conduzca a esto. Pod, aísle el virus y haga una copia de seguridad de todos los archivos a los que accedieron recientemente. Intentaré detener la secuencia. Alerta. Se detectaron formas de vida de máquinas hostiles. Era el turno de la cápsula 042 para alertarlos. ¿Hostiles? Menos 2B se giró hacia la oscuridad, encontrando múltiples resplandores rojos viniendo hacia ellos, y el sonido de máquinas tambaleándose. Grabación de datos, video y audio recuperados del POP042. La unidad 2B despachó con éxito las formas de vida de máquinas hostiles. Sin embargo, los datos del servidor de la fundación se perdieron debido a un sistema defensivo cerrado. Los datos recuperados incluyen. Informes de datos sobre el inspector del Consejo de la Humanidad Jack Cristal. Las unidades 2B y 9S continuaron más adentro de la instalación, siguiendo las huellas hasta una celda de contención pesada. La estructura de dicha celda coincide con la descripción de la celda del inspector ya que en los datos recuperados. Advertencia. Entidad anómala detectada en las mediaciones. 9S. ¿Anómalo? Los datos de la imagen recuperada muestran una figura humanoide, vestida con una túnica negra con capucha, con una máscara de cuervo blanca sentada en una de las sillas de la habitación. Humanoide autónomo. Vivo, pero, artificialmente. Androides. ¡Qué peculiar! El sujeto habla con voz educada, pero grave, con un eco menor. 2B. ¿Quién eres? La unidad 2B y 9S activaron su NFCS y apuntaron a la entidad anómala. No hay signos de la enfermedad presente. Pero algo similar, persiste. 9S. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? No tengo nada que hacer con ustedes, androides. Será mejor que no me molesten mientras espero aquí. Se observa que el sujeto toma notas en su cuaderno. El texto no coincide con ningún idioma registrado en el banco de datos. 9S. ¿Esperar? ¿Esperar a quién? Jack. Jack. Ah, sí, su verdadero nombre. Sí. Lo estoy esperando. 2B. ¿Por qué? ¿Qué quieres con él? Jack. ¿Cómo le llamas cuando te encuentras con un viejo amigo tuyo? Charlas inactivas. Ponerse al día. Hace mejores conversaciones, seguramente mejor que tú o esas máquinas. Es difícil encontrar a alguien con quien puedas comunicarte. Intelectualmente, especialmente en estas circunstancias. Es un amigo. 9S. ¿Es amigo tuyo? Es bastante entrañable. Nunca parece estar de acuerdo conmigo, pero tampoco se avergüenza de mis consejos e historias. La mayoría de las personas con las que trato son bastante melancólicas y no reaccionan del todo bien a la conversación. 2B. ¿Cuánto sabes sobre él? Él y yo hemos existido durante mucho tiempo, yo un poco mayor que él. Fui testigo de lo que lo convirtió en lo que es hoy. 9S. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo que Jack se volviera inmortal? Ciertamente no es algo que pueda usar como cura. De hecho, su existencia es como un milagro para los humanos. Pero al igual que un niño con su ignorancia y sus miedos, los humanos no podemos entender ni una fracción de los afortunados que eran. 9S. ¿Quién eres? No, ¿qué eres? Parece que incluso los androides comparten los mismos síntomas irónicos que los humanos que los construyeron. Soy médico, joven. ¿Qué más? La unidad 2B notó el cambio en la postura del sujeto y lo detuvo con su espada. 2B. ¿Qué pasa con la máscara? ¿Qué hay debajo de tu máscara, jovencita? ¿Qué escondes debajo de ese ser enyesado con el que te presentas? ¿La capa que es tu fachada que usas frente a los demás? ¿Cuál es tu verdadero yo? La unidad 2B parece sentirse incómoda por la conversación. Todos usamos máscaras. Algunas más visibles que otras. 2B. Suficiente. Respondamos directamente. 9S. ¿Eres médico? Sí. He dedicado toda mi vida a encontrar una cura para la pestilencia que asola a la humanidad. 9S. ¿Quieres decir, la WCS? El sujeto emitió una risa baja. Podría decir que sí, pero temo que el sarcasmo te supere. 9S. ¿Qué es entonces? Ya tiene poca importancia. 9S. ¿Eres inmortal? ¿Cómo Jack? No seas tonto, joven. Estoy seguro de que sabes más que eso. 2B. Vienes con nosotros. El sujeto no habló, pero se puso de pie lentamente y se giró para mirar completamente a las unidades 2B y 9S de llora. 2B. Necesitamos comunicarnos con el comando I. 9S. 2B. El sujeto se adelantó y agarró a la unidad 2B de llora por el cuello. Advertencia. Error crítico en la función biológica de la unidad 2B de llora. NFCS y FFCS fuera de línea. Todos los controles anormales. Sistema visual y vocal anormal. Dicho daño dificultará que la unidad 2B muestre expresión o funcione normalmente. Función central al 70%. 9S. 2B. 2B. Yora Yunir 9S apuntó su NFCS al sujeto. 9S. ¿Qué hiciste? Un pequeño experimento. Aunque diferentes, ustedes, los androides, también sufrirán una enfermedad similar. Deberían tratarla. El sujeto caminó hacia la unidad 9S, su mano extendida y tocó encontró el hombro de la unidad 9S. 9S. Arc. Advertencia. Error crítico en la función biológica de Yora Yunir 9S. NFCS y FFCS fuera de línea. Todos los controles anormales. Comenzó la autorreparación. La unidad 9S se recuperó rápidamente y ayudó a la unidad 2B a salir de la celda. Saltar. 9S. Uf uf 2B. 2B. ¿Puedes hablar? 2B. Yo, no puedo, sentir, nada. 9S. Mierda, arg, tenemos que salir de aquí y devolverle los datos a comando. 2B. 9S. B. 9S. No te voy a dejar. La entidad anómala sigue a las unidades 2B y 9S de Yora a través de las instalaciones a paso lento, con el brazo extendido para intentar llegar a las unidades 2B y 9S de Yora. 9S. Tenemos que perderlo. Análisis. La pasarela rota tiene un 88% de probabilidad de ralentizar a la entidad anómala y evitar que llegue a la unidad 2B y 9S. 9S. Tendremos que saltar. Afirmativo. Propuesta. Usa el soporte de este POP para ayudar en el salto. 9S. Eso es si él no llega directamente a nosotros antes de que lleguemos primero. Análisis. La velocidad actual de la entidad anómala es lenta. La unidad 9S debería poder crear distancia. ¿Qué ignorancia? Temer una enfermedad está bien, pero temer la cura. 9S. No te necesito cura. Como un niño de hecho. 2B y 9S han llegado a la sección de pasarela rota. 9S. Paina. Ayuda a 2B a ser el primero. Afirmativo. La entidad anómala ha llegado a la ubicación actual de 9S. La unidad 2B se ha movido con éxito al otro lado de la sección de la pasarela. Yora y un ID 9S FFCS parcialmente reparado a través de autoaqueo. 9S. Paina. Cable. Afirmativo. La unidad 9S cruzó la brecha de manera segura. 2B. 9S. Alerta. Se han detectado formas de vida de máquinas hostiles. 9S. Más. La unidad 9S ayudó a la unidad 2B a retirarse de las instalaciones, mientras que la entidad anómala observa desde la pasarela rota. Fin de la grabación. Witte cerró la pantalla del holograma que mostraba los archivos recuperados. Está en la bahía médica barra de reparación, después de que el equipo de búsqueda y rescate haya traído de vuelta a 2B y 9S. Han sido devueltos al búnker, piezas y todo para reparaciones y griega. Estudio. Comandante, ¿qué va a pasar con 2B? Preguntó débilmente 9S, recostándose en una de las camas. Tanto tú como 2B tendrán que pasar por una revisión completa de los datos. No estamos seguros de cómo este médico cerrará por completo tus funciones biológicas con un simple toque. Si fueras completamente orgánico, habría muerto instantáneamente. Tanto él como 2B. Suponiendo que nada salga mal con la revisión, pronto los volveremos a asociar. Gracias, comandante, 2B habló, su sistema vocal habló, pero su boca no se movió, y sus ojos tampoco pudieron moverse. Así de mal se vio afectado por el toque de esa entidad. Ustedes dos lo hicieron excepcionalmente bien, 2B, 9S. Me alegro de que ambos lo hayan logrado. Tienen mi elogio personal y estoy seguro de que el Consejo de la Humanidad también apreciará sus esfuerzos. Considere en un pequeño descanso. Descanse debo revisar los datos recuperados y discutir esto con Jack y el Consejo. Entendido. 9S asintió levemente. Cuando Witte salió de la bahía médica, dejó escapar un suspiro forzado. Los datos recuperados, el encuentro con otra entidad anómala. Incluso los humanos apenas entendieron lo que era Jack, y Witte no está seguro de si buscar a este doctor para averiguar más es una buena idea o no. Al menos lo entendieron un poco más. Y ganó 3 veces el misterio a cambio. Solo, ¿qué diablos eres, Jack? ¿Eres humano, Dios? ¿Demonio? Ella sabe que continuar con el tema es casi inútil. Ella sabe quién es él, no importa mucho. Ha accedido a ayudar, y griega. Es cariñoso con ella. Pero. Entonces, ¿qué se esconde debajo de tu máscara? Capítulo 12. De vuelta al búnker. Jack despertó de arrepentirse de su sueño. Mirando a través de la fogata de él, encuentra una dos, apoyada en el alféizar de la ventana y mirando hacia afuera, antes de volverse a mirarlo a los ojos, una leve mirada inquisitiva adornando su rostro. ¿What? Nada. Solo me quedé dormido allí. ¿Dormí mucho? Jack ha estado dormido durante 26 minutos. Se recomienda descansar más. Pog 079 suministrado, tan útil como siempre. Estoy bien. Bajó la mirada para encontrar su cuaderno de bocetos, el lápiz se le resbaló de la mano y está en el suelo. Están en uno de los edificios de departamentos en el área del desierto, mirando hacia el cielo abierto de la noche y la colina arenosa que lleva de regreso al desierto. ¿Qué estás dibujando? Decidió preguntar a dos. Pog. Respondió Jack. La cápsula 079 flotó lentamente a su lado para ver el boceto. De hecho, está dibujando el pod. El 92% coincide con la forma, la proporción y el diseño. Ni siquiera he terminado todavía. ¿Es realmente tan divertido? ¿Dibujar? ¿No puedes simplemente tomar fotos o fotos? A2 actuó con indiferencia, pero su tono aún no puede ocultar su curiosidad por completo. ¿Qué hay de divertido en simplemente hacer clic en un botón? Jack sonrió, sí, podría simplemente tomar fotos con Pod, pero no me importa dibujar. Eso, me da algo que hacer. HMPH. Tal vez deberías encontrar un pasatiempo también. Fuera de las máquinas de matar, quiero decir. ¿Por qué diablos haría eso? A2 inclinó la cabeza hacia atrás. Para matar el tiempo. Deja de pensar en cosas. No lo necesito. Si tú lo dices. Jack sonrió mientras terminaba el boceto de Pod. Después de alrededor de un minuto completo de silencio, A2 se levantó de su posición en el alféizar de la ventana y caminó lentamente hacia Jack. Llamarlo un impulso repentino sería la mejor manera de describir sus pensamientos mientras se sentaba junto a él. ¿Qué ocurre? Nada. A2 se acurrucó en posición fetal, con los brazos abrazando sus piernas mientras miraba el fuego. Para ser honesto, ella es un poco linda así. Es casi como si estuviera de mal humor. Bueno, no es que Jack tenga alguna queja. ¿Quieres ver mis bocetos? Recibe un pequeño sentimiento de cambio. A2 tomó el cuaderno de bocetos y ojeó las páginas. Dibujó una máquina voladora mediana, uno de los viejos edificios en ruinas en la distancia, ella misma, una escena que supuso que es de la ciudad inundada, y... Espera, espera, espera. El androide de cabello blanco volteó la página hacia atrás. Él la dibujó. A2 no es del tipo que se preocupa demasiado por su apariencia. Por supuesto, ella puede decir que su diseño ha sido calificado como muy hermoso incluso entre los modelos de Yora, pero la vida a la carrera y deambular significa que realmente no le importaba mantener esa apariencia. Rara vez miró su propio reflejo en un charco de agua. Pero mirando el boceto que Jack hizo de ella, algo hizo que su caja negra tarareara suavemente. Su expresión taciturna al mirar hacia afuera, su pose, su espada. ¿Por qué me dibujaste? ¿Por qué no? Eres hermosa. No soy tan hermosa. Negativo, intervino Pop079, este boceto mostró una coincidencia del 94% con la apariencia de la unidad A2 de Yora. Incluso tu podes jodidamente descarado. A2 resopló. Jack solo se rió entre dientes mientras apoyaba la cabeza contra la pared, mientras A2 pasaba las páginas de nuevo. A2 notó que había algunos bocetos básicos y muy toscos de, partes de Android, junto con una breve pero explicación, cosas como partes del cuerpo suficientes, chips, etc. Luego se dio cuenta de que había una lista de verificación de piezas y problemas que necesitaban reparaciones. Sus problemas. Dibujó y anotó esto mientras la reparaba. Eso explica la aparente prisa en sus bocetos. Gracias. MMM. Por repararme. Fue por mi culpa que te lastimaste. Por supuesto que me ocuparía de repararte. Una pequeña parte de él quería brutalizar, desgarrar, mutilar, aplastar a Adam en ese entonces, pero eso es exactamente lo que ti quiere. Aprendió a no satisfacerlos hace mucho tiempo. Hubiera sido capaz de volver a ponerme en marcha por mi cuenta, pero me sorprende que hayas aprendido todas estas reparaciones y mantenimiento. No iba a ir a Yora a hacer un recorrido, ¿sabes? Jack sonrió, ¿qué tal si te ayudo con el mantenimiento y los chequeos a partir de ahora? A veces no te entiendo. A dos suspiró, tienes todo el poder y la fuerza, pero casi nunca los usas. Punto punto punto, Jack no respondió, lo cual era bastante extraño. ¿Qué pasa? Ah, no. No es nada. Supongo que tienes razón, en cierto modo. Me senté en una habitación durante miles de años, ignorando lo que estaba pasando afuera. A veces me pregunto, si hubiera venido para ayudar, ¿sería capaz de cambiar algo? Incluso si desprecia el derecho de los humanos cuando piden su ayuda como si lo merecieran, una parte de él siente que podría haber hecho algo. Él no es Dios. No podía conceder deseos por capricho. Y posiblemente pudiera haber salvado a la humanidad. No es propio de ti preocuparte por esas cosas. A dos habló, para su sorpresa. ¿Hm? Jack se sorprendió, no por lo que dijo, sino por el hecho de que lo dijo. A dos, de todas las personas. Nunca parecías ser del tipo que se preocupa por aquellos que no están relacionados contigo. Si me preocupara por todos, me volvería loco en una sola vida, y mucho menos en un casillín mortal como tú. Sí. Nunca me preocupo demasiado por eso, pero, supongo que esta vez es algo grande. Una guerra contra la Legión, una plaga. Invasiones extraterrestres. Guerras de poder. Bueno tampoco. Estás aquí ahora. Yo diría que este es un mal momento para aparecer. Estás inesperadamente amable hoy. Si vuelves a decir eso, te romperé la cara. Lo dije como un cumplido. Jack habló con un ligero gemido en su voz, normalmente no eres tan, amable y comprensivo. Es un poco agradable. Punto punto punto, a dos volvió a mirar el cuaderno de bocetos, ¿alguna vez dibujaste a Witte? Lo contemplé, pero en realidad no la dibujé. Bien. Hay una cosa que superó a Witte. A dos no recuerda haber sido tan mezquina con el Yorah Commander, pero todavía está enojada por eso. Ella puede escuchar al humano riéndose por lo bajo, y se volvió para mirarlo. Están tan cerca, los hombros tocándose. Hum, ¿qué tal si comenzamos a realizar un mantenimiento regular y pruebas a partir de ahora? Solo para mantenerte en plena forma. ¿Es así como se siente 2B, tener 9S para cuidarla? A dos no puede negar exactamente, no está mal. Y ella no entiende el trato negativo que tienen 2B y 9S con respecto a su relación. De hecho, cuidado por un humano. Estaba seguro de que ocupa un lugar bastante alto entre las fantasías de Android. Hay algunas dudas sobre si Jack es realmente capaz de hacer cuentos trabajos después de aprenderlos hace poco tiempo, pero para ser honesto, a dos ha llegado a verlo como un hombre de muchos talentos. Bien. Siempre y cuando no vayas a hurgar demasiado en mi cabeza. Por supuesto. Jack asintió con una sonrisa, por lo general, la prueba te quedaría quieto en el suelo, pero supongo que esta pose también está perfectamente bien. ¿Vamos a hacer uno ahora? El androide entrecerró los ojos. Sí. Escuché que el entorno arenoso no es el mejor para los androides. Especialmente cuando la unidad carece del mantenimiento adecuado. Eres bastante cuidadoso para alguien con tan poca necesidad de ello. Oye, vivir mucho significa que tienes más tiempo para arrepentirte de las cosas que hiciste mal. Bien, bien. Hagamos un mantenimiento. A dos tuvo que admitir que nunca antes la cuidaron así, debido a lo rápido que se formó su escuadrón y su deserción después de la verdad. Le vendría bien una comprobación del sistema. Está bien. Estoy haciendo que pueda ejecutar algunos análisis del sistema. Mientras tanto, echamos un vistazo a algunas de sus configuraciones. A dos puede escuchar su voz mientras estaba en su configuración. Estoy notando algunos controles mal enrutados, y te falta el sentido del tacto en varias áreas. Te los restauraré. Está bien. Arregle tus controles, deberías poder moverte más fácilmente y sentirte más diestro ahora. Lo probaremos más tarde. Hay algo, tranquilizador en su voz mientras pasa por sus controles. Por otra parte, siempre ha hablado con una voz firme que habla de competencia, por ahora, probemos el. Alerta. Los sistemas defensivos de piratería de la unidad A2 son inusualmente poderosos. ¿Cifrado pesado de datos? Negativo. Todas las defensas están por encima de las especificaciones registradas. A2 no sabe si lo hizo en la vida real o no, pero solo sonrió en su cabeza. Había desarrollado esa inmunidad y resiliencia contra la piratería al matar a los modelos de escáner que la perseguían. Incluso el modelo 9S. Ya veo, no grave su sistema. Ya que está siendo considerado con eso, pensado el androide. No quería que Yora supiera que sus defensas se han mejorado y evolucionado, de todos modos, hagamos una prueba, A2. Voy a tocar tu brazo. Avísame si lo sientes. A2 sintió una textura suave a lo largo de la parte superior de su brazo. Pero, debido a su arrepentido sentido de bromear con él, seleccionó el no. ¿Hm? ¿De verdad? Revisaré los sensores de nuevo. Juro que están funcionando, murmuró, y A2 se habría reído entre dientes, vale, ¿qué tal ahora? Sintió la misma sensación de su toque otra vez. Esta vez se fue por el sí. Está bien. Voy a tocar tu muslo esta vez, ¿de acuerdo? A2 esperaba un toque en su parte frontal, pero en lugar de eso, ya que estaba tocando en algún lugar justo debajo de su trasero. Eso se sintió, extraño. Se siente mareada por dentro. Como cuando ellos. Ella presionó, no, está bien. Calibraré los sensores. Parece que asume que tendrá que volver a calibrar todas las partes en las que detectó errores. Pronto, sentí dos manos en su muslo, envolviéndola ligeramente y apretando ligeramente. A2 sintió la necesidad de dejar escapar un suspiro acalorado, pero como todavía está en modo de mantenimiento, no pudo hacer nada más que responder en el menú. Sentí eso. Es bueno. Oh. Ya veo. Jack se aclaró la garganta. Él, hizo algo extraño. Está bien, continuaré con tus caderas y griega. La región inferior. Solo ten paciencia conmigo, ¿de acuerdo? Va a tocar donde. A2 puede escuchar un suspiro, lo que indica que el humano se ha comprometido a realizar la prueba. Sintió dos manos bajando por el costado de su delgada cintura, presionando ligeramente cuando llegaba a la parte inferior de sus caderas. ¿Aniting? Inmediatamente respondió con un sí. Está bien. Vamos a... terminar con esto. Ante eso, el androide realmente deseó haber sido honesto y no haberlo molestado. Ella sintió un ligero toque. No fue un toque completo como el resto, sino solo un pequeño toque. Ella lo sintió, pero... Hay algo en ella, expectativa. Ella tardó un rato en responder. No. Punto punto punto, hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea, pero Jack volvió a hablar rápidamente, ya veo. Recalibraré. Su voz sigue siendo tranquilizadora, al menos. A2 siente que su temperatura general está aumentando. Tal vez debería confesar y griega. Sintió una mano firme esta vez, incluso un ligero apretón. Habría gritado. Respondiendo sí de inmediato, A2 quería terminar con esto. Se sintió muy... extraña. Está bien, bien. Solo quedan el hombro y las piernas. Hay más. Sintió una mano acariciando su hombro mientras otra acariciaba su pantorrilla. Sus movimientos eran deliberados, como practicados. Se sintió muy bien. Agradable, incluso. Respondiendo sí, A2 añadió. ¿Qué fue eso? ¿HM? Oh, es una técnica de masaje. Una especie de eso. Ella realmente no entiende lo que es un masaje, pero no es tan malo. Sí, creo que eso concluye la prueba. Tu configuración está bien y todo está calibrado. Si tienes alguna configuración personal que hacer, ya no estoy monitoreando, así que... A2 tiene poca necesidad de calibrar más que eso. Siempre que no se haya metido con sus entradas, todo ya está bien optimizado por ella hace mucho tiempo. Terminando el modo de mantenimiento, abre lentamente los ojos, encontrando el rostro de Jack allí mientras estaba agachado frente a ella. Cerró la pantalla del holograma junto a ellos y sonrió. ¿Cómo te sientes? La androide de pelo blanco estaba un poco aturdida, pero movió los brazos y los dedos. Se siente un poco más ligero. No es tan entumecido como solía sentirse. Mejor. Ella asintió. Eso es bueno. Algo que informar, O.D. Análisis. Han entrado partículas finas dentro del filtro de combustible de la unidad A2 de Yora. Si bien esta cantidad no es suficiente para causar problemas por ahora, la unidad A2 de Yora no debe estar expuesta al ambiente desértico por mucho tiempo. Propuesta. Obtenga un filtro de combustible de repuesto. Lo hace sonar tan fácil. Un análisis posterior reveló un aumento en la temperatura de la caja negra y un flujo activo de datos emocionales durante el mantenimiento. Hipótesis. La unidad A2 de Yora está avergonzada y también muestra signos del sentimiento al que los humanos frecuentemente se refieren como aro. Lo tengo, Pod. Deja de tratar de vender los sentimientos de las personas. El inspector del consejo Jack solicitó que se hiciera un informe completo sobre la prueba de mantenimiento. Tienes razón, esta cosa es realmente descarada a su manera. H.M.P.H. A2 desvió la mirada, ahora tengo que lidiar con dos cosas molestas que me siguen. Jack se rió entre dientes mientras tomaba asiento junto a ella de nuevo. A ti, no parece importarte tanto. Habló el androide. H.M. ¿Sobre qué? Sobre, mis, datos emocionales. Me importa. Respondió, supongo que es bastante comprensible estar avergonzado por eso. No significa que no, diga, que lo valore. ¿Aburrido de todo, eh? Suena tan duro cuando lo dices así, Jack se rió entre dientes, pero supongo que hay líneas que me niego a cruzar. ¿Cómo? Bueno, las drogas por ejemplo. Incluso en mis peores momentos, me negué a recurrir a las drogas o autolesionarme. ¿Por qué? A dos ya sabía la respuesta, pero disfrutó de la conversación. Y sí, ella lo está admitiendo. La conversación con él es divertida. Ya soy un desastre de experiencias, recuerdos, trabajos, identidades. No necesito perder lo que soy aún más, tratando deliberadamente de evitar olvidar cosas. Por dolorosos que sean muchos recuerdos, me niego a olvidarlos. ¿Es quién soy, dónde ha estado, qué ha hecho? Hay algo, de admiración en eso. Los androides tienen la opción de borrar sus recuerdos, olvidarse de todo y liberarse de todas las preocupaciones del pasado. Pero humanos como Jack, no pueden hacer eso en absoluto. Tienen que vivir con eso. Más aún, los aprecian. Uh. Otra cosa sobre la humanidad que he aprendido. A dos sonrió levemente. No sabía que estaba interesado. Cada androide es de una forma u otra. Dejó escapar un suspiro relajante mientras decía eso, estoy horrorizada por ti como ser humano. Oh, ¿así que prefieres que otro humano te acompañe? A dos le lanzó una mirada. Realmente sabía qué botón es pulsar. Probablemente no. Los humanos son mucho más débiles que los androides, ¿verdad? Afirmativo. Los humanos no son tan fuertes ni duraderos como los androides. Pog 079 suministrado, aunque es posible que los humanos derroten a los androides, es muy poco probable en una situación hipotética de combate. Sí, al menos puedes mantener el ritmo. Y tener que cuidar las necesidades de un humano suena como una molestia. Especialmente cuando cosas como el baño ya no existen, aparentemente. Y bueno, no muchos humanos pueden ayudar a arreglarte también. Agregó la rubia. Está bien, eres útil, pero aún así me enojas. Cierto. Seguro. Su sonrisa decía lo que realmente piensa. Punto punto punto. Mientras los dos miraban el fuego, con Jack avivándolo ocasionalmente, la noche se prolongó. Y luego, en un momento, el humano sintió un peso en su hombro derecho. A dos había entrado en modo de suspensión y estaba apoyado contra él. Este androide, esta chica. Jack se rió entre dientes muy levemente mientras recuperaba su cuaderno de bocetos. Supongo que la dibujará de nuevo. Muchas gracias. Mi hermana está a salvo, gracias a ti. No puedo expresar mi gratitud lo suficiente. La máquina de la hermana mayor solo estaba en una diatriba de agradecimiento, dirigida a dos. El hecho de que Jack incluso haya logrado la de que regrese a la aldea de las máquinas es bastante revelador de cuánto han cambiado la vida y las opiniones de a dos. Ligeramente para ella, pero claramente una mejora considerable para todos los demás. Está bien, ya está bien. ¿Dónde está Pascal? Oh, él está allá arriba con los niños. Toma. Tu recompensa. A dos recibió una recompensa decente, recuperaciones, je y algunas partes de la máquina. No demasiado, no demasiado poco. Punto punto punto. De nuevo, muchas gracias por salvarla. Gracias hermana mayor a dos. Ven a jugar con nosotros a veces. Punto punto punto, a dos gimió levemente mientras volvía a subir la escalera. Mientras subía, se encontró con Pascal y Jack, aparentemente en una conversación relativamente seria. ¿Una colonia? Sí, se producirá en la fábrica abandonada. Punto punto punto, a dos se acercaba a ellos, pero su camino estaba bloqueado por un par de pequeñas máquinas. Hermana. Hermana mayor. La llamaron las máquinas. ¿Ah? ¿Qué quieren? A dos casi les espetó. Al parecer, el título se está poniendo de moda. Vamos, vamos a jugar con nosotros. No juego con máquinas. Ahora piérdete. Vamos a jugar y... Soy un androide, bicho raro. Se supone que debemos ser... A dos perdió la voluntad de explicar a mitad de camino. Por el rabillo del ojo, notó que Jack la estaba observando mientras hablaba con Pascal. Él no va a ayudar, ¿verdad? La ligera sonrisa en su molesto rostro indicaba que no lo haría. Excelente. Mientras tanto, Jack estaba disfrutando de la vista. Sin faltarle el respeto a Pascal, todavía está prestando atención a esta charla sobre un tratado de paz con las máquinas en la fábrica abandonada, pero hay algo grandioso en ver a dos tratando a tientas con máquinas demasiado energéticas. Y sí, se ha dado cuenta de que cuando a dos rompe su frente taciturno y comienza a morder, no es realmente porque está enojada o enojada, sino porque le falta experiencia en las conversaciones. No tuvo muchas oportunidades de practicar, si su historial es correcto. Ella simplemente se enoja por defecto para que sea más fácil para ella. Hermana mayor. Señor, haznos algo para jugar. Que no. Pero está a Anabur ahora mismo. En serio. Haré algunos juguetes para ellos. Pero necesitaré los materiales. Jack se acercó a ella. ¿Materiales? Sol o algunas partes. Puedes encontrarlas en el parque de diversiones. ¿Ese lugar otra vez? Sí. Al menos está cerca, a dos suspiró, además, ¿por qué te unes a esto? Hipótesis. Formar una relación armoniosa con Pascal y los aldeanos puede ayudar a la unidad a dos a obtener más materiales y recursos. Eso dice. Entonces, ¿qué sugieres? Jack sonrió. También es agresivo a su manera pasiva. ¿Está bien? Está bien. Ya deja de molestarme. Le espetó el androide de cabello blanco a Jack, aunque mucho más ligero que de costumbre. ¿Sí? Aclamaron las maquinitas. Pod. Proporción y apoyo a A2, por favor. Estaré bien aquí. Si hay algo, los contactaré a través de Pascal. Afirmativo. Como tal, con un suspiro, A2 se fue al parque de diversiones. A2 realmente no entendió mucho sobre el concepto de juguetes y lo que son, después de todo, ella y la mayoría de los androides no los necesitan. Pero ella puede apreciar el trabajo de Jack. Creó estas versiones en miniatura de animales y autos, e incluso pequeños modelos de formas de vida mecánica, usando lo poco que estudió de las piezas rotas de juguetes que ella trajo. Verlo hacer esos juguetes con varios materiales fue, divertido. Mejor que mirar máquinas automatizadas e impresoras 3D. Eres bastante útil, ¿lo sabías? Habló, inclinándose perezosamente hacia adelante con una mano, apoyando su cabeza mientras estaban sentados uno frente al otro en una mesa, por una vez. ¿Qué es esto? ¿Recibo elogios de ti ahora? Jack rió levemente mientras dejaba el juguete, un modelo bípedo mediano hecho con piezas de deseo. Cállate, tonto. A2 resopló mientras recogía uno de los juguetes terminados, jugando distraídamente con él. ¿Hiciste esto como un trabajo? No. Yo, no quiero quedarme con niños. ¿Por qué no? Parece que los manejas bien. A pesar de las cariñosas palabras que eligieron, el tono de A2 todavía era un poco atrevido. Los niños son tan, puros y fácilmente influenciables. Es el momento en que los humanos todavía están aprendiendo inocentemente el camino del mundo. Una existencia como yo, no quiero que sean, influenciados. Especialmente en mi situación. Lo que sea. A2 suspiró mientras dejaba el juguete. Sin embargo, trabajé como tasador. ¿Un tasador? Alguien que juzga la calidad de algo. Obras de arte, artefactos, armas, herramientas, ya sea que sean falsas o reales, ¿cuál es la calidad de las herramientas? Ese tipo de cosas. Punto punto punto. Aquí. Deja algo frente a ella. A2 notó el sonido metálico que hizo. ¿Qué es esto? Recogió el objeto, una pequeña, diminuta cadena, con una gema azul en ella. Es un brazalete. Un accesorio. Perdón por el diseño simple. Acabo de tomar esto de los uniformes de Yora y lo modifiqué con una gema que encontré. ¿Qué hago con esto? Preguntó la androide, sus ojos se suavizaron mientras miraba el objeto frente a ella. Una especie de calor que nunca antes había sentido la envuelve. Póntelos en tu muñeca. Toma. Jack tomó su mano derecha y puso el brazalete en su muñeca. ¿Para qué? Bueno, es un regalo. Algo para recordarme. Jack sonrió levemente. Punto punto punto. ¿No es bueno? Todavía te odio. Murmuró a la ligera, los ojos ocultos bajo su flequillo. Lo sé. La sonrisa de Jack ni siquiera vaciló. A dos esperaba que él la molestara como hacer habitualmente, tal vez diciendo que está bien si ella no quiere usar, pero el tipo de humano simplemente siguió trabajando. Toma. He terminado con todos los juguetes. Deberías llevárselos a los niños. Pod, ayúdala. ¿Qué, tengo que entregarlos? Punto punto punto. Lo entiendo. Ya lo entiendo. Eres inesperadamente insistente. A dos frunció los labios. No hay tal cosa. Jack sonrió. ¿Sí? Juguetes. Las máquinas de los niños se arremolinaron alrededor del androide para echar un vistazo a los juguetes que había traído. Listo. Feliz. A dos habló de no sonar demasiado molesto. Tal vez sea la charla de Jack antes sobre las malas influencias que la aparición. Gracias, hermana mayor, por darnos esto. Oh, sí. Oye, hermana mayor. ¿Y ahora qué? A dos suspiró exasperado. Ella está haciendo esto para que no la molesten más, maldita sea. Oh, nosotros, solo queremos darte algo a cambio. ¿Por qué nos ayudaste? Un máquina de regalo de agradecimiento. Otra vitoreó con alegría. Le obsequiaron algunos materiales, dinero y repuestos. Lo de siempre, aparentemente. No es que a dos importe. Sí, seguro. Aceptando el regalo, la androide estaba a punto de irse, pero de repente escuchó que alguien venía detrás de ella. A dos. Arg, no hagas eso, Pascal. Oh, lo siento. No quise asustarte. Escuché que ayudaste a construir algunos juegos y juguetes para los niños, así que quería agradecerte en persona. Por eso y por encontrar a la niña perdida en el desierto también. Explicó Pascal, su voz tierna como siempre. No te preocupes por eso. Gracias a Jack. Él es quien los construyó. Sí, supongo que debería. Aunque parece rehuir a los niños. Quizá prefiero a la compañía de personas adultas. Supongo que es verdad. Es una persona increíble. Sí. Él es, a dos. Bajó la mirada hacia el brazalete, maravilloso. De todos modos, gracias de nuevo por tu ayuda, a dos. Siempre eres bienvenido aquí. Oh. Y aquí está el filtro de combustible de repuesto que pediste, lo tengo aquí para ti. Pascal le entregó el filtro a dos, feliz y servicial como siempre. Gracias, Pascual. Por favor, no trabajo demasiado, de acuerdo, a dos. Pascal se despidió mientras se alejaba una vez más. Un pueblo de máquinas pacifistas, eh. A dos se habló a sí misma, entonces hay máquinas que viven así. Sonaba tan obvio para ella, sin embargo, las realizaciones aún eran tan nuevas. Pero mientras regresaba a Jack, probablemente le diría que se quedará a pasar la noche aquí y luego se fuera mañana, el pod envió una comunicación. Alerta. Comunicación recibida del búnker. Pod 079 habló. ¿Eh? Pensé que toda la comunicación de búnker estaba bloqueada. Este pod no pudo bloquear esta señal, viene directamente de... Mostró una pantalla de comunicación, y la expresión de a dos se convirtió en una furia fría. La otra persona al otro lado de la pantalla abrió un poco los ojos, pero suspiró y se recompuso antes de hablar. A dos. Blanco, a dos conectado a tierra. A dos.